Estudiantes, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, bien, buen día. Muchas gracias, muy buenos días. Muy bien, continuamos con este capítulo tan lindo y tan importante como es la sustentación oral. Habíamos revisado, primeramente, la importancia, viendo algunos aspectos y recomendaciones puntuales acerca del día más importante, decíamos, el día de la defensa o sustentación, mejor dicho. Y dentro de ese contexto, hemos hablado acerca de que tenemos que hacer una planificación de todo lo que podría pasar, de todo lo que podría salir mal, inclusive, para tener un respaldo, un plan B, para poder actuar ese día tan importante. Luego de estas recomendaciones, digamos, muy lógicas y muy claras, vamos a entrar a revisar en el contexto de que esta defensa o sustentación es como una puesta en escena, decíamos, de una obra de teatro. Hay que analizar también a la audiencia. En este caso, verificar y saber, en lo posible, qué es lo que sabemos del público que va a ir a la defensa. Bueno, eso es un poco complicado porque las defensas son abiertas, son públicas, como el número dice, pueden entrar estudiantes, pueden entrar también personas de afuera. Usualmente, típicamente entran estudiantes que están siendo o están interesados en el tema o usualmente que entran porque el docente tiene, pues, justamente clase en aquel momento y les invita a participar, ¿no? Usualmente los docentes que están en las tesis son docentes que están dando materias de quinto semestre, decísimo semestre. Entonces, usualmente, ese es el contexto de los estudiantes que van a participar o van a estar en la defensa. El nivel de conocimiento del tema depende. Si es una adscripción, por ejemplo, de una materia, sabrá mucho los estudiantes acerca de ella, pero si es una tesis de grado, obviamente que no. Usualmente el tema de investigación, el que sí lo conoce, el que lo maneja mucho, es, pues, el tesista. Tal vez un docente o un estudiante que esté en un laboratorio, o si conozca por qué está participando de proyectos de investigación también, o en servicios de ensayos acerca de material, podría ser, pero no es muy frecuente. En cuanto a la psicología del público receptor, importante, ¿no? Decíamos, y siempre recordar, que las personas escuchan mejor, o les llega mejor el mensaje, siempre y cuando éste sea fácil de comprender. Y volvemos a la recomendación que decíamos en la clase anterior. Vale decir, colocar información, colocar imágenes, colocar tablas, que sean fácil de entender, fácil de comprender. Números que no sean números demasiado rebuscados o grandes, sino buscar unidades que sean, pues, y números que sean enredondos, que sean enteros, que se entienda y que se pueda saber exactamente a qué es lo que están refiriendo. Una buena práctica también es hacer, por ejemplo, animaciones, en este caso tridimensionales. Podrían hacer una animación, por ejemplo, si es que están haciendo un nuevo objeto de grado del puente que van a diseñar, ya, digamos, concluido. Podrían también hacer de la carretera que van a diseñar. Si es una tesis, también podrían agarrar, y tal vez, en ese contexto, también hacer alguna animación. Tal vez unos mapas muy interesantes, unas gráficas que hagan entender el proyecto a los asistentes a la defensa. Bien, en este ámbito también de la preparación, tenemos que preparar las posibles preguntas y posibles respuestas. Usualmente, decíamos, hay tribunales que tienen estilos, ¿no?, para poder preguntar. En lo particular, mi persona, yo pregunto más del contenido, ¿no? Yo hace la revisión del documento, sea el proyecto de grado, trabajo dirigido, tesis, quiero entenderlo, si es que no es tanto, digamos, tan específico mi conocimiento, quiero entender la lógica, y pregunto usualmente acerca de esto, ¿no? En su mayoría, últimamente, en la carrera, hay más proyectos de grado, ¿no?, que se van defendiendo, y obviamente, hay mucho más fácil para poder preguntar, en términos de, por ejemplo, la aplicación práctica, práctica, el presupuesto, la utilidad del proyecto, a quienes beneficia, y, por ejemplo, también, específicamente acerca de los ítems. Yo soy muy temático con el tema de los ítems, porque yo, en mi campo profesional, me he dado cuenta de que, realmente, la diferencia entre un buen proyecto y un nuevo proyecto, más que la ingeniería, porque ya eso es algo también que, la mayoría de los colegas, ya lo maneja bien, es el tema del presupuesto. La mayoría de los proyectos que he visto, tienen deficiencias significativas, a la hora de, calcular, o por lo menos, definir ítems, definir cantidades, definir precios unitarios, porque, aparentemente, no les toma importancia, no es relevante, para, tal vez, el estudiante, en este caso, inclusive, para el profesional, que, el que ve más importante, el cálculo, el diseño, pero, realmente, lo que manda, y lo que hace factible un proyecto, es el presupuesto. Entonces, por ejemplo, revisar un presupuesto, que no tenga, por ejemplo, algunos ítems, que sí se van a utilizar, llama la atención, ¿no? O, por ejemplo, un precio unitario, que esté muy disfasado, o que sea muy, muy sobrevalorado, o que sea muy barato, en ambos casos, es, pues, algo que no es coherente, y salta a la vista, ¿no? Uno que ya conoce, tiene experiencia, de lo que cuestan algunos ítems, al ver eso, es como que, es como ver algo, lo que te daña, no te afecta. Claro, eso en la predefensa, un día, les ponen aviso, pero ya a la hora de la defensa, también, es bueno preguntar, en este caso, yo les consulto acerca de, por ejemplo, un ítem específico, supongamos, los adepamientos rígidos, en carreteras, les pregunto la estructura, qué equipos participan, cuál es el procedimiento constructivo, por qué, por qué existe, por ejemplo, a veces le ponen, le ponen un material, por qué existe este material, cómo se lo coloca, cuál es la recomendación, de todo detalle, porque se supone que el que ha hecho el estudio, el que ha hecho el proyecto, tiene que conocer, pues no, no va a ser un presidentario, solamente copiando de una revista, o adivinando, tiene que conocer, ¿verdad? Entonces, esas son las preguntas clásicas, que yo hago en proyectos de grado, ya en tesis, como les decía, lo más importante, ¿no? Y justo aquí están, con el color azul, lo pueden leer ustedes, acerca de las conclusiones, o hallazgos más importantes, y relevantes de la tesis, yo le digo, usted ha hablado, 40 minutos, acerca de la temática, interesante, los ensayos, todo eso, la metodología, lo importante, ¿no? Que, según ustedes, lo más relevante, que usted ha encontrado, en su tesis, en este caso, ¿no? Entonces, tendría que explicarme, cada detalle, en todo lo que ha investigado, en todo el procedimiento que ha hecho, qué es lo más importante que ha encontrado, y tal vez, inclusive, qué es lo que se puede aplicar, y a futuro, con una recomendación práctica, ¿no? Asimismo, también se pregunta, usualmente, ¿cuál es la probabilidad, o posibilidad real, de implementación de su tesis? En implementación, ya vamos a la aplicación práctica, o sea, ya el proyecto del grado, ¿verdad? Entonces, si investigaste acerca de, la fibra de acero, y el hormigón, o si investigaste acerca de, por ejemplo, colocar, plástico reciclado, en el hormigón, por ejemplo, entonces, te preguntaría, bueno, a nivel experimental, en el laboratorio, digamos, que has encontrado, en la proporción más adecuada, que este material, reciclado, digamos, que aporta, ciertas características al hormigón, digamos, en la investigación que hace, ahora, eso es el laboratorio, ahora, desde el punto de vista, ya práctico, ¿no? ¿Tú le ves alguna posibilidad, real, ahora, de que una empresa, o no sea la universidad, pueda, en este caso, implementar este, tu tesis, ese tu conocimiento, práctico, en algo práctico, entonces, ahí tendrá que defenderse el, el tesista, y más que defenderse, tendrá que tener una perspectiva, ya hacia el futuro, ¿no? Obviamente, eso ya es algo, que ustedes deberían pensar, si bien, al momento de hacer su, su perfil, hay una capítulo, que se llama, justificación teórica, y justificación práctica, en la justificación práctica, es donde van, donde ustedes van a poder, es redactar, ¿no? van a visualizar, ciertas explicaciones, o tal vez, justificaciones, para su tema, pero ya concluida la tesis, todo lo que han hecho, tiene que tener más, criterio, y más conocimiento, acerca del cómo, y de qué manera, se puede implementar, ¿no? de hecho, de hecho, ustedes al hacer los ensayos, tal vez al principio, pensaban que era, se podía hacer de una manera, pero han terminado, haciendo de otra, porque tal vez, los equipos, no eran los adecuados, habría que hacer alguna modificación, ajuste, algún instrumento, y ahí se han dado cuenta, realmente, de cómo funciona, y nos podrían dar, tal vez, una recomendación, ¿no? Entonces, sería importante, justamente, hacer este tipo de, ya, aterrizar en este, tipo de aplicación, lo mismo, en el proyecto de grado, tú me dirás, pero el proyecto de grado, es un diseño, un proyecto, ya, pero, me tendrás que decir ahí, si tu proyecto, es suficientemente bueno, para ya, agarrar, directamente, aplicarlo, ¿no? Acá, hay que ser muy sincero, usualmente, los proyectos de grado, sí deberían ser, totalmente bien realizados, factibles, para su implementación inmediata, también tienen sus limitaciones, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, y lo más clásico, es el estudio de suelos, que un proyecto, con un puente, que el proyecto de un edificio, que el proyecto de una presa, lo puedes hacer bien en la ingeniería, pero los estudios básicos, referidos, por ejemplo, en este caso, a la geotecnia, requieren de ensayos, ¿no? Y un ensayo bien realizado, un estudio bien realizado, acerca, por ejemplo, de fundaciones para un puente, esos son alrededor, unos 5 mil dólares, ¿no? o más, entonces, es muy común y frecuente, infelizmente, que las entidades públicas a nivel nacional, ya sea alcaldías, ya sea entidades desconcentradas, etcétera, crean que hacer un estudio geotécnico, es un gasto innecesario, todo lo contrario, un estudio bien realizado, le da cierta precisión, y mayor detalle, para que el ingeniero, que va a diseñar la estructura, tenga, más datos, y más criterios, para hacer un buen diseño, inclusive, para economizar, un tipo de fundación, pero, lo que pasa, es que, lo ven como un gasto, tal vez, no tan útil, y eso es algo, algo que pasa, les cuento, y es algo lamentable, sobre todo, porque, dentro de las entidades públicas, también hay ingenieros civiles, y hace un estudio, pues, muy básico, hace un SPT, de manera clásica, muy superficial, que les cuesta, no sé, unos mil bolivianos, dos mil bolivianos, y con eso, quieren extrapolar, todas las propiedades, mecánicas y técnicas del suelo, de la fundación, de esa obra civil, entonces, el estudiante, tiene que hacer, una suerte de asunción, de algunos criterios, o parámetros, pero debe indicar eso, en el documento, en limitación, justamente, y tiene que, ahora, con esta pregunta, tiene que decir, que antes de ejecutar, el proyecto, como está en el diseño, tendrían que hacer, una verificación, geotécnica, en este caso, esa verificación, geotécnica, es una revisión, para validar, los parámetros, usados en el cálculo, y si es que hay diferencia, en lo posible, hacer un ajuste, ya sea, para un rediseño, en exceso, o en defecto, o sea, para optimizar, o para, en este caso, cambiar, inclusive, el sistema de fundaciones, eso es lo que pasa, y que, deben ustedes, tener muy claro, y muy preciso, porque, el, el revisor, del proyecto, conoce, pues, para leer, lo que han hecho, y le va a preguntar, al punto, ¿no? Así es, y por último, una de las preguntas clásicas, también importante, es el aporte, ¿cuál es el mayor aporte? Si bien, aquí preguntamos, los hallazgos, aquí preguntamos, ¿cuál es el mayor aporte de su investigación? ¿Cuál es? Y tienes que poder solventar, ¿no? Asimismo, desde el punto de vista, ahora, metodológico, también se puede preguntar, acerca de los objetivos, ¿no? Y hay que tenerlo muy claro, es la pregunta clásica, ¿no? Entonces, tú tienes de tu perfil, los objetivos, y de tu documento, los objetivos generales específicos, y en base a esto, tenemos que explicar, a los tribunales, si los objetivos específicos, han sido cumplidos al 100%, o en qué medida, tal vez, si han sido cumplidos, pero con unos ajustes, con algunas, de las limitaciones, tienes que explicar, ¿no? Teóricamente, hemos dicho, un proyecto, una investigación, se cumple, siempre cuando, tú vayas a cumplir, los objetivos, los objetivos, son como la guía, digamos, la meta final, sobre la base, que tú tienes, como rango, para poder cumplir, con tu investigación, ¿no? Entonces, si no cumples un objetivo, no sería correcto, que, de indicar, que tú has concluido, con tu investigación, con tu proyecto de grau, sin embargo, habría que, justificar alguna vez, para un motivo ajeno, al, al proyectista, es que, él, en este caso, un, un convenio, un convenio, de trabajo dirigido, se tuvo que modificar, a un objetivo, porque, fue por una limitación, dada por el, en este caso, como una alcaldía, que no cumplió, con algunas, con unos, entregar información, para ese proyecto. Otra pregunta es, acerca de la contrastación, de la hipótesis, claro, o sea, has expuesto, el tema del marco teórico, has expuesto, todo el procedimiento, que has realizado, para reclamar los datos, has expuesto, acerca de lo que has encontrado, las conclusiones, pero a veces, no queda muy claro, en la exposición, el contraste, de la hipótesis, y tiene que ser, muy, muy, muy puntual aquí, colocar la hipótesis, colocar, con la información, encontrada, y rápidamente, indicar, si la hipótesis, se valida, no se valida, o se valida, parcialmente, ¿se acuerdan que hablábamos, de las posibilidades, que la hipótesis, sea verdadera, sea falsa, o, inclusive, de que la hipótesis, se cumpla, de manera parcial, eso tiene que, explicar de una manera, muy contundente, y, por último, ya, como la vida, hacia el futuro, debe indicar, si es que su investigación, abre futuras, líneas de investigación, futuras líneas de investigación, que ustedes, vislumbran, ustedes recomiendan, que se deben investigar, por ejemplo, si te investigaste, acerca, de la incorporación, de fibra de acero, en el hormigón, para mejorar su resistencia, digamos, que a compresión, y te das cuenta, que en el ensayo, que, ciertos aspectos, ciertos parámetros, o nuevas variables, y tal vez, que no has tomado en cuenta, que son variables, intervinientes, afectan al proceso, influyen en el proceso, tú puedas sugerir, que se haga una investigación, específicamente, de esas variables, y su afectación, a este fenómeno, obviamente, tú podrías seguir, con la investigación, en términos, tal vez, académicos, inclusive, como propuesta, a nivel de, tesis de maestría, podrías hacer esto, entonces, es bueno, vislumbrar siempre, el aporte, y las futuras, porque no, es imposible, yo les digo, que la investigación, quede ahí, o sea, que digas, hasta acá se investigó, y de aquí en adelante, ya la ciencia, no puede avanzar, siempre se puede mejorar, se puede, explicar de mejor manera, o con mayor detalle, inclusive, variar un poquito, lo que serían, algunas condiciones, por ejemplo, en esa investigación, de la fibra y el hormigón, claramente, se podría investigar, ahora, tal vez, con agregados distintos, por ejemplo, con agregados, chancados, ya no con cantos rodados, qué diferencia habrá, será que si sigue el mismo comportamiento, la fibra de acero, será que le afecta, o será que mejora, las condiciones, hay que investigar, entonces, eso es una, una, una ley, tal vez, en la cual ustedes tienen que sí o sí, inclusive, plantear esto, a nivel de diapositivas finales, acerca de su, exposición, la recomendación, muy bien, en este contexto, entonces, con esas preguntas clásicas, de una tesis, o un proyecto de grado, podrías también seguir preparado, y previsionando, acerca de posibles respuestas, y, en este caso, también es una buena práctica, tener algunas, salidas, ¿no?, me preguntaba Jesús, de la anterior clase, me decía, ingeniero, ¿qué pasaría si me hace una pregunta, que no esté en el contexto, o sea, muy conflictiva, bueno, aquí hay una recomendación, ante una pregunta muy conflictiva, o incómoda, o difícil, o, en este caso, es bueno preparar una entrada, o sea, la idea, es que tú tengas más tiempo, para responder, si la pregunta es difícil, ten en cuenta que el ser humano, requiere cierto tiempo, para analizar, y para buscar posibles respuestas, y poder responder, no es automático, ¿no?, entonces, una buena idea, sería, dar una entrada, o sea, hablar un poquito, o en el tribunal, de una manera un poquito, digamos, lenta, y dándole un poquito de vuelta, para recién, en ese momento, un poquito pensar, y dar la respuesta, así mismo, si la pregunta es muy conflictiva, no viene al caso, o sea, no es de lo que tú has trabajado, o tal vez, tú ni notas que el tribunal, quiere preguntarte algo, medio que la mala, que no corresponde, tal vez, tú no puedes responder así, ¿no?, una buena salida, podría ser esta, es un ejemplo, ¿no?, su pregunta es muy interesante, y me alegro, de que la haga, sin embargo, o pero, y hay poco, explicas, o sea, con estos sentados, eres muy cortés, a la hora de responder esa pregunta, y obviamente, le das pie, a aclararle, justamente, lo que les decía, en la anterior clase, es que si la pregunta, no es del contexto, o no está en el alcance, de la investigación, o del proyecto, tú explicas, de una manera muy educada, pero sin embargo, le pones siempre el contexto, de que es interesante, es importante, es relevante, que de hecho, esa pregunta, hace un poco, le das un halago, al tribunal, ¿no?, y pasa mucho esto, pasa mucho esto, incluso, hay en otros ámbitos, también, de la vida, o como también, en otras entidades, se nota que el tribunal, no ha leído el documento, no debería pasar, ¿verdad?, si no ha leído el documento, te puede preguntar, tal vez, una cosa, que no venga al caso, que sea algo muy, muy de lejos, diremos, y que no esté en el ámbito, del documento, igual, en ese punto, también hay que, hacer este tipo, de salidas, para practicar, más preguntas, es bueno, también, exponer, y preguntar, posibles preguntas, con compañeros, con el tutor, con otros docentes, etcétera, ¿por qué?, porque, generas, más experiencia, acerca de posibles preguntas, que tal vez, tú no pensaste, a un principio, que te podían hacer, y de que por ahí, son obvias, y son muy probables, que ocurran, para tu temática, entonces, es bueno, inclusive, a nivel, laboral, ¿no?, a nivel laboral, no crean que, es no más que, ante un problema, una obra, una reunión de ingenieros, cerrada, y listo, ¿no ve?, inclusive, a veces, algo con la participación, de profesionales, que no son específicamente, del área, pero que tienen cierta lógica, y que pueden pensar, en una, en una posibilidad, de solución, inclusive, una posibilidad, de alguna fuente, de error, los trabajadores, incluso, entonces, hay que escuchar a todos, en base a todo su conocimiento, y todo lo que tú, vas anotando, porque ahí, tú tienes que ir anotando, puedes luego, preparar, y hacer, y reformular, tal vez, algunas diapositivas, o inclusive, al preparar, y reformular, algunas posibles preguntas, que tú vas a ir practicando, para, la hora de la defensa, bueno, en cuanto al lugar, ya hemos hablado, pero en cuanto al lugar, como es una apuesta en escena, hay que practicar, o sea, por ejemplo, en un partido de fútbol, digamos, que en la, en la Champions League, un poco para, ser más, coloquial, porque, porque creen que los equipos, que van de visitante, llegan, un par de días antes, y van a entrenar, al estadio, donde van a jugar, a hacer un reconocimiento, juegan fútbol, ¿verdad? Los estadios, las canchas, prácticamente, son las mismas, peor en Europa, donde el pasto es perfecto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el asunto? Se tienen que familiarizar, tienen que estar ahí, ver las galerías, el arco, tienen que rodar la pelota, por ese pasto, ¿no? Se tienen que, que familiarizarse, lo propio es una, en una puesta en escena, los que actúan en una obra de teatro, no actúan, digamos, en sus casas, luego van y, ahí improvisan, tienen que conocer el ambiente, recorrer, todo el atril, ver dónde están los, los, en este caso, lo que sería, las salidas, las entradas, las escaleras, lo que son los micrófonos, tienen que saber, en el caso suyo también, no tienen que ir a la sala de tesis, caminar ahí, estar ahí, preparado, para, en este caso, hacer suyo el escenario, ¿sí? En cuanto al tema de la iluminación, depende, si la tesis es en el día, que solamente es en el día, hay que ver si, a la hora, a la hora, en donde va a ser su, su tesis, tal vez, hay mucha luz, o no, y ahí, habrá que definir, el tipo de fondo, y también el tipo de letra, porque para aparecer en la computadora, a tu juicio, va a parecer muy bonito, muy bueno, pero ya conoces el proyecto, puede que sea todo lo contrario, y sea algo burroso, que no sea correcto, recomendaciones, siempre decimos, en las diapositivas, fondo oscuro, letra blanca, o clara, o al revés, fondo claro, letra oscura, esa es la recomendación, que igual la vamos a ver más adelante, pero en base a esto, hay que elegir, ¿no? Hay que elegir, además, hay que ver hasta el final de la sala, si las diapositivas, se pueden ver o no, para modificar el tamaño de la letra, o inclusive ver alguna alternativa, ya, como recomendación práctica, en cuanto a su, a la pantalla, o en este caso, donde van a exponer, la siguiente, ¿no? Usualmente, la última pila de asientos, no debe exceder, de seis veces el ancho de la pantalla, entonces, hay que probar con el auto display, hay que proyectar en el ecrán, y tratar de medir, y ir hacia atrás y ver, eso es lo óptimo, muchas veces no se puede, porque hay salas que son muy, muy alargadas, ¿no? Entonces, si no se puede, bueno, pero hay que tratar, y si no se, y si tú puedes, tal vez, de alguna manera, recorrer el ecrán, y proyectarlo un poco más grande, es mejor, ¿no? O por último, tal vez, tratar de que la gente, no se vaya al final, tratar de que se vayan, hacia adelante, y aquí te puede colaborar, un amigo tuyo, para que la gente, que vaya entrando, vaya siempre, hacia adelante, por otra parte, hay que revisar, de manera muy minuciosa, los equipos, computadoras, proyectoras, todo, ¿no? En óptimas condiciones, ejemplo, la computadora, ¿no? Entonces, tienes que, tener una previsión, de hacer una revisión, completa, cuidado que el día, que estés defendiendo, se corte, diga, actualización de Windows, ¿verdad? Puede pasar también, entonces, todo tiene que estar actualizado, con su antivirus, tiene que estar, también, memoria suficiente, memoria del disco duro, tienes que limpiar los archivos, todo lo que puedas hacer, ¿no? Incluso mantenimiento, también no estaría mal mantenimiento, de, en este caso, del polvo, a ver, qué pasaría, si es que justamente, el nivel de polvo, y suciedad, en la computadora, es tan grande, justo ese día, va a ser, va a ser lo último, y que el equipo, va a pararse, Entonces, hay que tratar, de tener todo listo, en cuanto a la display, que vamos a utilizar, los proyectores, en este caso, verifica, que todo esté funcionando bien, que la luz, no sea opaca, y si es así, hay que buscarse otro equipo, etcétera, ¿no? Entonces, una serie de aspectos, que hay que verificar, inclusive, los de, el control del data display, o de tus diapositivas, que tenga las pilas, que esté totalmente, óptimo, eso es algo muy importante, usualmente, hay que predisponer, que la pantalla, sea suficientemente visible, o sea, que el proyecto, no tenga obstrucciones, y ahí esto, hay que ver, en términos de que, el público, y sobre todo el tribunal, puedan ver, sin ninguna obstrucción, y libre de obstáculos, esto usualmente, no es problema, pero hay que verificar, por otra parte, también, buena práctica, es asistir, a defensas anteriores, ya, en la carrera, se publican, en la vitrina, las defensas, tanto virtuales, como las defensas, presenciales, entonces, si te vas a defender, de que un tiempo, es buena práctica, que ya está, y vayas preguntando, y vayas asistiendo, uno, vas a ver, cómo es la defensa, dos, vas a ver detalles técnicos, luminosidad, tres, y más importante, vas a ver, cómo preguntan, cuál es el estilo del tribunal, o los tribunales, de la carrera, que de seguro, hay que tocar a uno de ellos, entonces, tú vas a ver, cuál es su estilo, qué pregunta, cómo pregunta, qué tipo de respuesta, quiere, a veces, en un caso, el tribunal, se molesta, con el, con el tesista, porque, el tesista, es muy vueltero, le quiere explicar, dándole vueltas, y él quiere, directo, la respuesta, entonces, tú sabrás, cómo es cada docente, y para preparar, pues también, tus, futuras, presentaciones, errores, evitar, evitar, aquí hablamos del material visual, qué errores tenemos que evitar, errores capitales, muchos conceptos, en una sola diapositiva, error capital, muchas palabras también, con poco espacio, falta de esquemas, resúmenes, claro que sí, tu tema es de investigación, sí o sí, has tenido que encontrar, datos, verdad, entonces, hay que colocar datos, esquemas, datos en cuadros, en tablas, imágenes, tendencias, sumamente importante, no puro texto, imperdonable, errores de ortografía, o redacción, sobre todo ortografía, imperdonable, verdad, errores, y que a veces, saltan a la vista, y obviamente, eso tiene que estar bien revisado, dificultad de lectura, por el tamaño de la letra, o sea, los tribunales, y el público, tiene que poder ver, proyecta, tú explicas, y él tiene que poder leer, o recibir un dato, o percibirlo, si es demasiado pequeño, o los colores, no contrastan, entonces, no es muy bueno, y tienes que corregir, tus ayudas visuales, recomendaciones, para estas diapositivas, fondo oscuro, y texto claro, o al revés, usualmente, esa es la regla, no coloquen fondos, con imágenes, que a usted puede parecer bonito, que le pones al fondo, de tus diapositivas, un puente, algo así, les digo, que no se, luego no se puede ver, porque, vas cambiando de diapositivas, dejas el fondo, y algunos textos, no se ven, quedan camuflados, tapados, con el fondo, y es, mar, a usted puede parecer bonito, pero no, lo clásico, nunca va a pasar de moda, fondo blanco, texto oscuro, y viceversa, el tamaño de letra, más grande posible, que tienes que utilizar, más grande posible, que puede entrar en la diapositiva, a veces querés, meter más conceptos, y achicar la letra, pero, tratemos siempre, de tener un mínimo, lo que yo recomiendo, es mínimo, entre 24, mejor 28, para el texto, de la diapositiva, para el título, un 28 a 32, sería lo, óptimo, en realidad práctica, no utilices, más de 8 renglones, en una diapositiva, o sea, más de 8 líneas, de texto, no es bueno utilizar, máximo, en lo posible, usa menos texto, y emplea más figuras, o gráficas, las diapositivas, claro, hay unas que son puro texto, pero la mayoría, en lo posible, usa mixta, es decir, figuras gráficas, tablas con texto, en cuanto, a las diapositivas, el powerpoint, es lo clásico, verdad, pero también, se puede utilizar, el prefix, que es un programa, más moderno, si quieres, más específico, que da, da animaciones, a la presentación, también se puede hacer, con powerpoint, pero, el prefix, es algo, un poquito, más, más bonito, quiero aprender, este, el canvas, para darte imágenes, para colaborarte, con el documento, igual, también, lo que se puede hacer, es ir a un profesional, o sea, no es, no es prohibido, que alguien te ayude, verdad, en hacer tu diapositiva, no en el contenedor, sino en el formato visual, animación, si tienes la posibilidad, entonces, puedes hacer esto, por ejemplo, que, si tú no dominas, por ejemplo, hacer animaciones, en tres dimensiones, y eso no es un pecado, porque, ustedes no son diseñadores gráficos, o ingenieros, podría ser un profesional, experto, por ejemplo, en, animaciones, tres dimensionales, y tener esta animación, por ejemplo, o mejorar otros diapositivos, acá una recomendación, que yo les hago, alguna vez, y se me anotaría, un tesista, entregó en un programa, que no es ninguno de estos, es un programa específico, por internet, que así se lo elaboraron, que igual tiene animaciones, el tema es que, trajo a la defensa, y ese programa, que era pie internet, requiere actualizarse, entonces, en medio de defensa, se ha cortado, las cuantas, se ha cortado, y no había manera, no iba, ni atrás, ni adelante, y en ese momento, llamarle al que le ayudó, ya no se puede, entonces, ha tenido que hacer, a partir de ese punto, como que, sin ayudas visuales, no solamente, a lo que se acordaba, pasa, pasa, otro, a mí también, me pasó también, algo parecido, yo hice, por ejemplo, puede proclamar a mi amigo, mi colega, ya para un tema, de trabajo, no, que con este programa, bueno, ya, pues, no lo puse, y lo hizo, y que pasó, él lo hizo en su casa, trajo, en un USB, el documento, a mi computadora, porque es el que estaba, en ese sitio, con el conecto, y no daba, no arrancaba, no, pero yo sabía, que se podía, que podía dar, que ese, no es una, es un programa universal, pero, y no, pues, no daba, descuento, ni atrás, en delante, entonces, a veces, porque hacer más, hacemos menos, lo clásico, nunca pasa, el modelo Power, es, para mí, excelente, hasta para hacer gráfica, sirve, si quieres algo mejor, bueno, pero estás seguro, de que todo puede salir muy bien, otro error, clásico, el tipo de letra, a veces, el tipo de letra, nos gusta, el que se pide por defecto, que se lleva, déjenme abrir esto, y, también no me gusta, ni Arial, claro, es libre, en las diapositivas, es libre, usualmente, no hay que dar tanta bola, el tema del tipo de letra, con el Arial, para mí, es suficiente, incluso hay gente, que quiere, sigue con el API, y le mete el Times, error, pero, no sé, vio una diapositiva, de algún amigo, de internet, quiere copiar, y por ejemplo, esta, tipo de letra que está acá, me gustó mucho, de un curso que pasé, me encantó, y me fijé que, tenía un nombre, este se llama, Cabial Dreams, Cabial Dreams, no viene por defecto, en el office, he descargado, de una página, lo he instalado, y está en mi office, verdad, cabial, de una empresa bonito, muy fino, tal vez, delgadito, y lo uso solamente, para presentaciones, ya, lo que pasa, es que si este mismo, diapositiva, de PowerPoint, abro otra computadora, supongamos que, hago esta máquina, no verdad, y voy a, a defender, a otra maquinada, de mi amigo, o la que está en la carrera, etcétera, este Cabial Dreams, no está instalado, no está instalado, pues, y pasa de que, se abre, y como está instalado, por defecto, lo va a abrir, esto, en el programa, la letra, que viene por defecto, y la letra, que viene por defecto, usualmente, es el Times, o el Arial, o el Tahoba, o el Calibri, entonces, no es que, el texto se cambie, no más, se desconfigura, a veces, sale por afuera, sale por aquí afuera, se mueve, hacia arriba, es todo un problema, son todas las dispositivas, entonces, en ese momento, uno puede recorrer, mover, es un estrés, y no da el tiempo, y al final, está arruinado, entonces, por querer hacer más, hacemos menos, entonces, no te compliques la vida, si vas a hacer en otra máquina, que es usual, usa lo clásico, usate nomás, lo que está por defecto, en Office, inclusive, averiguar si el Office, que tiene ese equipo, es el Office, que tú tienes, ya, actualmente, hay el Office, el Office, por ejemplo, 365, o el Office 2019, cuidado, que la máquina, donde expongas, tenga el Office antiguo, en el 2010, hay cosas, que se han cambiado, tienen formatos, configuraciones, de proyectos diferentes, entonces, vas a salir afectado, seguramente, con lo que tú, tengas que hacer, entonces, trata de ser, pues, más consciente, que un tipo de letra, no hace la diferencia, no hace la diferencia, hace la diferencia, el contenido, y cómo expliques, entonces, si quieres tener algo, nuevo, novedoso, bueno, tenlo en tu máquina, pero también, en todas las máquinas, que tú lleves, ese día, para la defensa, en la máquina, decíamos, A y B, ya, vamos ahora, a, a definir, siempre decíamos, en el caso anterior, del todo, el total, de las, de las posiciones, hay que dividir, no, decíamos, la primera parte, más o menos, darle la introducción, entre un 10, 15%, la parte central, de todo lo que tú has hecho, es el cuerpo de la defensa, darle entre un 60, 80%, 80%, y la parte final, en la que se afirma, lo que has encontrado, en tu investigación, igual un 20%, y un 15%, tal vez, ya, más en detalle, vamos a entrar, en lo que tendrías que tener, en este caso, en las diapositivas, habrá, una con el título, otra con la introducción, a ver, acá, entre el título, la introducción, tenemos como un mensaje, un agradecimiento, ya el tema de, el proceso, que se ha hecho en la investigación, el marco inicial, el trabajo teórico, el marco teórico, modelo teórico, aquí hay que darle mucho, mucha importancia, mucha diapositiva, hay que darle lo mínimo, repito, lo más importante, es el marco práctico, o sea, lo que tú has realizado, cómo has levantado los datos en campo, cómo se han realizado, eso es lo más importante, y el paso siguiente sería, el marco propositivo, vale decir, lo que has encontrado, lo que has obtenido, el proyecto de grado, que sería ya, el diseño completo, ya con todo lo que sería, presupuestos, planos, todo eso, investigación, son las soluciones, conclusiones, validación de la hipótesis, aquí tiene que estar, y el punto final, que nunca nos tienes que olvidar, ojo, conclusiones, recomendaciones, dentro de esto, futuras líneas de investigación, ahí está, entonces, esa es la definición, siete partes de tu, de tu presentación, donde quedaría más importancia, al número, cinco, seis, siete, más importante, no tanto lo anterior, aunque también, el número tres, que sería el marco inicial, donde tú dices, cuál es el problema, objetivos, hipótesis, alcance, alimentación, etcétera, también es importante, pero, lo más importante, yo considero, cinco, seis, siete, y usualmente, es algo que menos, es la importancia, usualmente, yo veo más, más peso, en el cuatro, marco teórico, marco teórico, es tu respaldo, no has utilizado, para tu investigación, no has tenido que leer, pero no es tan importante, es decir, en tal libro, indica eso, la norma, dice estas fórmulas, no, no es tan importante, más importante es, el, cómo has hecho la investigación, y qué herramientas, has utilizado, todo aquello, bien, siguiendo en el contexto, de las diapositivas, entonces, decíamos, hay que usar, no solo textos, también tablas, imágenes, diagramas, fotografías, la duración ideal, de la descripción, de la diapositiva, es variable, de variable, cada diapositiva, tiene más información, más información gráfica, es más importante, o no, entonces, puede durar, de 30 segundos, a 3 minutos, lo estándar, es minuto a minuto y medio, es por eso que les decía, si te dan 30 minutos, para defender, divides entre un minuto, digamos, si tienes 30 diapositivas, si le pones 60, no vas a acabar, pues, de explicar, pasa de que también, tienen 60 diapositivas, explican lento, pausado, muy bien, 1, 2, 3, 4, pasa el tiempo, y el tribunal, el presidente, dice, tiene que acabar, ya no más, y vas con lo más, importante el trabajo, 5, 6, 7, a las patadas, muy rápido, y el último, ni siquiera acá, los pares te cortan, y el número 6, a medias, queda, cójale la presentación, y es lo más importante, ¿verdad? Entonces, calcule usted, calcule, cómo habla, cómo explica, con un reloj, el tiempo, mi recomendación, 30 diapositivas, no debería pasar, si es 40 minutos, 40, no más, pero practicas, el contraste, decíamos, entre el fondo, de los caracteres, o el fondo, de las imágenes, es clave, entonces, esto ayuda, a la legibilidad, del texto, la orientación, de la presentativa, bueno, eso es algo clásico, tiene que ser así, como quise, también ustedes, en mi pantalla, una orientación horizontal, ¿no? Ahora, dentro de esta orientación, igual voy a, vamos a explicarles, hay dos maneras, por ejemplo, en el PowerPoint, hay dos maneras, ¿no? una es esta, que es más panorámica, es más ancha, y otra, que es un poquito, más corta, ¿no? Esta configuración, de diapositivas, que tú puedes, digamos, que predefinir, a qué patrón, de diapositivas, tienes, a qué tamaño, fíjense, la panorámica, o el estándar, en lo particular, yo he visto, que la panorámica, me deja, meter más información, es más adecuada, la estándar, es muy chiquitita, fíjense, bueno, ahorita si lo hago, me lo van a cambiar todo, ¿no? Pero es muy chiquita, y no vale la pena, a ver, voy a abrir una nueva diapositiva, entonces, vámonos a esta misma, configuración, y la estándar, fíjense, que es chiquitita, igual, se nota bien, pero no me deja meter, tanta información, como yo podría meter, con un tamaño panorámico, ¿verdad? Entonces, ustedes eligen, pero yo en lo particular, le digo siempre panorámico, porque parece que es mejor, para explicar, ¿sí? Cada diapositiva, obligatoriamente, requiere un título, aquí arriba, el título, la separación, entre el texto, y el título, con una línea, podría ser, como yo he usado acá, un fondo, con color café, tiene que separarse, tiene que destacar, en las diapositivas, con texto, en lo posible, no usar, oración, su pásupo, centristos, sino usar, como acá, puntitos, número, numeración, o palabras clave, o frases cortas, ¿no? La explicación, de toda la frase, completar, tú la vas a dar, porque tú, estudiar, sale de tu cabeza, no vas a quedar, y leer, pues, ¿no? Es de mal estilo, que tú estás exponiendo, ahí, en la sala de tesis, y te des la vuelta, ¿no? Para leer, inclusive, ha habido casos, en que el tribunal, le dice, estudiante, o postulante, no lea, usted tiene que explicarnos, no leer sus diapositivas, ¿verdad? Entonces, es practicando, practicando, entonces, es como leer un guión, tenerlo claro, y ya, solamente, lo que tú colocas, es un punteo, una pequeña ayuda, de lo que tú vas a explicar, entonces, poner lo menos posible, y solamente, darse la vuelta, para ver, qué diapositiva es, y hablar, al respecto, sin mirar más, lo que sería, en la diapositiva, algo más técnico, decíamos, no debe exceder, ocho líneas es lo máximo, en una diapositiva, en texto, ahora en caracteres, entre 45 y 50, cada una, no más, entre una línea y otra, debe haber, por lo menos, un renglón, en blanco, un espacio, para separar, conceptos, tipo de letra, decíamos, lo óptimo, pues, aquí son 44 y 32, para el texto, este que tengo acá, exactamente es 30, y acá tengo, 36, lo óptimo, para que se le dé atrás, 44 y 32, pero, lo mínimo, si quieren ustedes, sería un 28, y 32 arriba, no, 28 en texto acá, menos, ya no se lee muy bien, claro, ahorita en la computadora, si le va bajando este, por ejemplo, a 24, se lee, no, se lee todavía, se le bajo, pero a 20, y a veces, entrega, así les cuento, así entrega, no se lee nada, entonces, tratemos siempre de, hacer caso a las recomendaciones, repito, no por poner más texto, vas a hacer mejor, mejor presentación, a veces menos, es más, a veces, colocante más clave, o imágenes, en vez de un texto, y explicarlo, es mejor, si hay conceptos, que tienen un orden secuencial, en vez de usar viñetas, mejor usen números, si es un concepto, o sea, número 1, 2, 3, si no tiene tanto orden, usen viñetas, a qué viñetas se pueden utilizar, qué formato, aconsejamos, utilizar estas de acá, los bullets, las balitas, los círculos llenos, si quieres tener, un bullet, dentro de otro bullet, o sea, un texto que entra, puedes usar, ahora el círculo blanco, o el cuadrado, ya una imagen diferente, así con Jack, u otras, que tú te puedes descargar en internet, no vale la pena, no es algo muy, bien visto, y no pierdes el tiempo, en buscar más, temas de eso, acá algo importante, fíjense, ahí mismo ha pasado esta parte, tanto el título, en el texto, tanto el título, como el texto, es mejor alternar mayúsculas, y minúsculas, facilita la lectura, o sea, acá, fíjate, material visual, estoy alternando, mayúscula con minúscula, se lee mejor, incluso de lejos, que colocar así, material visual, así, todo mayúsculo, para ser más formal, colocar todo mayúsculo, la verdad, pero no se lee muy bien, ahorita la compu se lee perfecto, pero cuando te expones, es mejor, y más entendible, o le llega mejor el mensaje, al público, si tú colocas de esta manera, ¿verdad? Esa es una recomendación, en cuanto a, a lo que son, por ejemplo, simbología, abierturas, no te olvides, que a un principio, no creas que todo el público, conoce que es ACI, por ejemplo, que es LDFD, inclusive, tal vez un tribunal, le parezca un poco raro, para ti, por ahí es muy, muy, muy clásico, entonces, no te olvides, que una simbología, o la abiertura, la debes definir, a un principio, o sea, ni bien aparezca, la primera vez, en tu exposición, la debes definir, la debes explicar, y de ahí adelante, ya no, ¿verdad? Importante, importante también, que no agarres, por tal vez, flojera, una copia, una foto, un recorte, de una tabla, o figura, copia del libro, ¿por qué? Porque, usualmente, bueno, requiere un permiso, es lo más clásico, pero esto, digamos, en nuestro país, un poco, salta, ¿no? Lo más importante, es que, seguramente, que el tipo de letra, o el formato, son diferentes, a las de las diapositivas, diferentes, va a haber un choque ahí, ¿no? Usando vos, como acá, un Carrier Dreams, con 32, y tal vez, es una tabla, o una imagen, que tiene areal, cursiva, inclusive, y diferente, letra, el color también, o sea, chocante, entonces, esto, tienes que tener mucho cuidado, otro, que la figura, que saques, no sea, pues, HD, no sea, pues, así, por calidad, no, pero ingeniero, no he encontrado, ingeniero, no tengo, mire, ingeniero, he encontrado, solamente, de ese texto, a ver, déjeme abrir, para que les muestre, yo voy a, hacer un ejemplo, ahorita, en vivo, y de dentro, con ustedes, para que me entiendan, a lo que me refiero, y me ha pasado, varias veces, cuento con los estudiantes, esto, por ejemplo, a ver, digamos, que voy a meter acá, una diapositiva, de, digamos, que de madera, van a ver lo que pasa, van a ver lo que pasa, para que me entiendan, ¿no?, a lo que me estoy refiriendo, digamos, este, ahorita estoy recortando, ya de acá, de un texto que tengo, y adquiero de la norma de maderas, me va a servir para mi tesis, para mi proyecto de grado, ya pues, mira, este, esta imagen me va a servir, ya entonces, recortes, programas recortes, y le colocamos a la diapositiva, digamos que, es esta, ya, esto lo voy a borrar, no hay problema, digamos que es esta, bueno, lo acomodo, para que puedas exponer, ahí está, lo acomode, un poquito, un poco más grande, para que se le vea mejor, y a lo que era, porque tampoco, no puedo hacer mucho, y tal vez también, una tabla, una tabla, y esta que está acá, me va a servir, y a ver, para que pueda explicar, no tengo más diapositivas, me he dicho que solo use 30, para que llegue a exponer, y así lo dejo, listo, pero vamos, fíjense, es chocante, se me hace trabajo tan bonito, bien esquematizado, texto visible, bien esto, entonces, claro, para explicar la parte académica, yo debo abrir la norma, porque eso es lo que yo estoy explicando, y lo que los chicos tienen para poder hacer, pero para tu tesis, no puedes entregar esto, o sea, lo que tú tienes que hacer es, reproducir, estos documentos, no hay ingenieros, que no he conseguido otro escaneo, mi libro no es tan clarito, y sale así, no puedes, si no, lo tienes, en buena calidad, igual el texto, que tú tienes, tú tienes que dibujar esto, en AutoCAD, pues puedes dibujar, o es difícil dibujar en AutoCAD, hasta en el PowerPoint, lo puedes hacer, sin mucho problema, y ahí mismo, el tipo de letra, lo igualas al del PowerPoint, el PowerPoint es más grande, incluso esto lo puedes resumir, y hacerlo bien, como tú quieras, con colores, y le pones fuente, norma del pacto andino, fuente, es la fuente que tú has sacado, pero elaboración propia, porque tú lo has dibujado, lo propio es la tabla que saca, lo haces en el Excel, de buena manera, con el mismo tipo de letra, perfecta, verdad, entonces, eso es lo que no se debe hacer, y usualmente pasa, les cuenta, inclusive ya me entregan, en el borrador de la tesis, les digo, corrija, y en el empastado, me entregan lo mismo, no he olvidado, no tenía tiempo, ingeniero, se me ha pasado, no pues, el trabajo del tesista, o del proyectista, es hacer, si no tienes de buena calidad, tú tienes que reproducir, tú tienes que hacer, no es difícil, es más tiempo, siempre tú tienes que hacerlo, ¿se entiende? Bien, entonces vamos a volver a lo anterior, creo que he perdido mis impositivas, pues siempre hay el famoso control, el Z, que nos ayuda, ¿no? más bien, listo, y yo una consulta, ¿no? Sí, adelante, buen día, ahí, decía como fuente, elaboración propia, cuando nosotros elaboramos, o colocamos la fuente, donde estamos extraendo, o la tabla, y ya te explico, si tú has hecho un Excel, digamos que tú has hecho, ensayos de resistencia, de comprensión del hormigón, ¿sí? Tomas datos, y tú lo pones en un Excel, y tú haces todo el cálculo, en el Excel, ¿no vea? Fuente, elaboración propia, nada más, ¿no vea? Si tú has sacado de un texto, de un libro, pero tú lo has hecho, ponte que igual en el Excel, lo haces una tabla, una tabla, pones fuente, elaboración propia, y le pones extraído, de tal texto, de tal libro, ¿no vea? Eso le pones extraído, de tal libro, nada más, pero la fuente, es elaboración propia, porque tú has elaborado, pues el dibujo, esquema, gráfico, tabla, ¿verdad? Si tú copias, y si está textual, haces un recorte, de un texto, no es tú, no es tú, no es tú, tú no lo has elaborado, te le pones fuente, el libro directamente, ¿te das cuenta? Por ejemplo, de la norma ACI, sacan una tabla, y la ACI está ahora en PDF, en alta calidad, pues no hay problema, la puedes colocar ahí, y ya estaría, pero también yo les digo, vean ustedes el tipo de letras, si es el mismo, o sea, realmente es mejor hacer, ¿no? Sé que se tarda mucho, que es más complicado, pero, les realza, son solo 30 diapositivas, o sea, 30 diapositivas que tengan, no sé, unas 10 a 15 gráficas, unas 5 tablas, tampoco es la muerte, ¿verdad? Entonces hay que hacer, hay que tratar de elaborar. Gracias. En cuanto a gráficas, es usual en gráficas, de que ustedes hagan, usen el Excel, por ejemplo, y hagan gráficas, para explicar, los resultados, o conclusiones. Las gráficas, que se usan en Excel, son de dispersión, en cuanto a curvas, de tendencia, y como quieres, por ejemplo, explicar valores, en porcentaje, es mejor agarrar, las famosas tortas, o las gráficas, de barras, ¿verdad? Entonces, en lo posible, la recomendación, en una gráfica, de barras, no exceder, ocho barras, simples, o cuatro pares, de barras. Esto obviamente, es pues solamente, una recomendación. Tienes bastante, datos y demás, no hay problema, pero en lo posible, que no sea muy extenso, y también en lo posible, separar los colores, y que se pueda ver bien. Si una diapositiva, y lo que se aconseja, es una diapositiva, no tenga más de dos gráficos, imágenes, no más de dos, porque eso confunde, distrae también al lector, ¿ya? Obviamente, en esas gráficas de sector, colocar los números, en valor absoluto, no coloques decimales, ¿no? O sea, digamos, una gráfica de torta, que me digas, digamos, porcentaje de, digamos, de finos, me coloques con decimales, no vale la pena, números gruesos, números completos. El gráfico de líneas, de dispersión, máximo tres a cuatro curvas, es lo que se aconseja. No, si tienes más, porque es el sitio de investigación, no hay problema, estamos en ingeniería. Importante, cada gráfica que tú, incorpores, la tienes que explicar, de P a P, entonces, para que te ayude a explicar, debe ser visible, lo que serían, por ejemplo, los rótulos de los ejes. En un gráfico de dispersión, el eje horizontal, el eje vertical, tiene que ser claramente notorio, para que tú expliques, cada parte de una diapositiva, texto, imagen, tú tienes que explicar eso, todas las imágenes, decir, este eje es esta cosa, el electroeje es, quiere decir esta cosa, esta imagen con color celeste, es tal concepto, está todo a detalle, para que el lector, el tribunal entienda, no es mostrarle la gráfica, y pasarse de largo, no, hay que explicar detalle, eso es muy importante, para eso, mejor, facilítate el trabajo, al colocar gráficas, de buena calidad, con rótulos muy claros, tal vez con unidades, inclusive, por ahí, la gráfica vertical, es resistencia, pone pues, megapascales, o la unidad que tú, es elegido, para tu proyecto, y si tienes una fotografía, una ilustración de fotografía, debe ser nítida, no, a ver, si es blanco, negro, color, no hay problema, a veces el blanco, negro, es mejor, para percibir algunos aspectos, no siempre el color es mejor, cuál es la recomendación, que tú la grabes, si es digital, en formato tip, o JPG, pero siempre, alta calidad, en full HD, como si tienes una imagen, o para una fotografía, de tu proyecto, lo tienes en tu celular, y pasas, a tu computador, a través de WhatsApp web, como saben ustedes, WhatsApp web, o WhatsApp, reduce, la calidad de las imágenes, para poder pasar, al sistema, entonces no es bueno hacer eso, lo mejor es que agarres, si te empiezas en tu celular, lo pasas a tu correo electrónico, y el correo lo descargas, para poder colocar, por ejemplo, entonces tú tienes que, ponerte un mosca ahí, y tratar de elegir, o seleccionar las mejores imágenes, no, no tienes una buena imagen, tienes que volver y buscar, y volver a sacar, de alguna manera, tienes que conseguir, entonces el consejo, a medida que hagan su investigación, no dejen para el último eso, vayan sacando imágenes, vayan sacando tablas, vayan sacando fuentes, de alta calidad, y lo vayan acumulándolo, en su computadora, a medida de que, vayan avanzando, y una vez ustedes tengan, ya que hacer su presentación, de ahí van a sacar, porque el último, hecho todo el trabajo, supongamos que han hecho, un puerto de grado, o no sé, en una hora, un poquito lejos, lejana, no van a volver a ir, a sacar fotos, del sector, tal vez del lugar, del tesis río, donde está el puente, o va a ser el puente, no pues, entonces hay que ir nomás, es un momento, de tener todo previsto, y listo, inclusive para evitar, problemas con el equipo, o sea, hay que tener que ser previsor, a mí me ha pasado, de que se entró un virus, por instalar un programa, crack, y, ha limpiado toda la computadora, toda la información, que tenía, la he encriptado, y no, hasta ahora no puedo recuperar, les cuento, y ha pasado un año, casi un año y medio, y no puedo recuperar, estoy fregado, hay información clave, de mis anteriores trabajos, como también de, la parte académica, que hay que perder, entonces háganme caso, graben todo en la nube, ¿no? tengo entendido, que la nube, que teníamos, o que tenían ustedes como estudiantes, se ha reducido, ¿verdad? Antes tenía más espacio, para poder grabar, entonces busquen alternativas, abran más cuentas, graben la información importante, súmanla a la nube, siempre es importante tener esto, para evitarse problemas, o en definitiva, y hay que ponerlo en contexto, hay que pagar no más, o sea, ustedes ya van a ser profesionales, y en ese contexto, nos tenemos que acostumbrar, a pagar, lo que utilizamos, ¿no? en lo posible, pensar que todo es crack, todo es freeware, nos puede llenar, o llevar a afectarnos, a futuro, con un virus, con un programa, que no funcione bien, basa la respuesta, entonces, lo que siempre vamos a utilizar, por ejemplo, Office, o una cuenta de Windows, si usamos esa plataforma, o por ahí, una cuenta de antivirus, que sea oficial, ¿verdad? no crack, hay que pagar, no está tampoco tan caro, o inalcanzable, y en el caso de la nube, se paga, un monto económico, ¿no? en lo posible, yo uso también la nube, que nos da en la universidad, que es gratuita, porque también tengo mi nube, de Office 365, ¿no? del Drive, de Microsoft, y me parece la mejor opción, en términos de que, yo manejo, para todo mi trabajo, toda la plataforma de Office, ¿no? entonces, está vinculado, entonces, todo lo que yo hago, se mantiene de una manera correcta, adecuada, y en mismo formato, hay que tratar nomás, de pagar, y el pago actual, no es tan caro, entonces, en lo posible, veamos esa alternativa, para evitar los problemas, ya el día de, el día de la defensa, de la sustentación, ¿qué hay que hacer? todo lo anterior, era pues la preparación, ahora ya, llegando, y el mismo día, entonces, la recomendación, la siguiente, psicólogos, han investigado, y han indicado, de que, la mejor manera, de estar listo, no es, media hora antes, no es, no es mediodía antes, es dos horas antes, justamente, dos horas antes, hacer, en este caso, una comprobación, de que todo esté funcionando, todavía, en dos horas, tienes tiempo, para poder hacer un ajuste, de poder ver, que todo esté correcto, que la diapositiva, se proyecte, que no hay ningún texto, por afuera, ningún error autográfico, todavía, ahí está, ¿no? Digamos que, ese ensayo, puesta en escena, ya la tienes, ahora, luego de esto, un poco, saltar esta, esta parte, por favor, luego ya, una hora antes, ahí, tienes que ya, con toda la gente, con todo tu equipo, que te va a colaborar, tus amigos, parientes, otra vez, verificas que los equipos, estén totalmente, funcionales, en la energía, en este, que todo aquí, en lo posible, ya, en este punto, ya no es bueno, seguir leyendo, lo que vas a explicar, ya acá, es donde tú, tendrías que hacer, el último ensayo, ¿sí? Acá ya no, aquí ya, deja solamente, la parte logística, en cuanto al vestuario, y la indumentaria, obviamente, pues, jóvenes y señoritas, lo que se estila, en un acto académico, es estar, pues, muy presentable, ¿verdad? Yo entiendo, que cada quien tiene su estilo, en lo particular, los ingenieros civiles, en general, les digo, ¿no? No usamos corbata, terno, digamos, en ocasiones especiales, ¿verdad? Y yo les voy a contar una anécdota, a mí, por ejemplo, me han observado, en la vestimenta, yo entré a trabajar, a la Contraloría General, del Estado, que antes era, la Contraloría General, de la República, que es una entidad, que, que hace auditorías, y revisiones, a lo que sería, todo el manejo, del aparato estatal, en caso particular, el mío, era como apoyo, para hacer auditorías, y revisiones, a proyectos, entre 2008, trabajaron, trabajaron un año, y, claro, normal, ¿no? Como ingeniero, la ropa de ingeniero, ¿no? Las carnicias, están un poco de passe sport, o de jean, y, digamos, para mí, muy bien vestido, pero, allá tienen un código, de vestimenta, les cuento, son gente, un poco especial, son auditores, y, realmente, ahí era todo, con ropa impecable, con, lo posible, con saco, con corbata, y, fui observado, al principio, ¿no? Y, me ha hecho notar, esa observación, ¿no? Obviamente, me parece que, un poco exagerado, pero, tiene sus códigos, de vestimenta, ¿no? Entonces, en actos académicos, usualmente, es lo que se estila, es como ir a un matrimonio, pónganse, que no vas con terno, no vas con, no vas a dar más con un vestido, un poco mal visto, ¿verdad? Lo mismo acá, y aquí es un tema muy importante, ¿por qué? Porque hay tribunales muy clásicos, pues, un tribunal que te vea a ti, con una ropa que no es adecuada, te va a tomar ya, medio que a mal, te va a tomar ya, una mala impresión, y no hay nada peor, que la primera mala impresión, del tribunal, O sea, es algo, que no debería pasar, ¿sí? Ahora, en cuanto a, la recomendación de vestimenta, bueno, para los caballeros, traje formal, y corbata, tiene que haber, para las damas, traje con falda, y zapato cerrado, o, también puede ser, también, un traje más, ahora se estira también, con pantalón, como los caballeros, ¿no? En lo posible, combinado, en lo posible, es decir, si la tesis es de dos personas, que ambos tengan un traje oscuro, ¿no? Que sea que, uno tenga un traje color kaki, otro, uno un color negro, ¿no? O una dama que tenga su vestido, color robo, falda, color verde, clarito, y el caballero que tenga un traje oscuro, o sea, en lo posible, como equipo, ¿no? Medio combinado, sé que es difícil, ¿no? Pero hay que preparar esto también, es importante, además el traje te queda, pues te queda para toda tu vida, para que puedas igual, ir a eventos académicos, ir a, por ejemplo, cuando bien, ingresen, ya tengan el título, defiendan, hacen el trámite de la carrera, inmediatamente con el título, en la que lo tengan, tiene que irse a la SIP, ahí escribir, y hay un acto de colación, un acto de ingreso de nuevos ingenieros, donde se les da el número de registro, es un acto muy bonito, formal, y obviamente ahí tiene que estar contero, entonces, te va a servir, te va a servir el traje, y también a las damas su, su ropa formal, entonces es importante, importante, ya la indumentaria, y estar, por demás decir, del tema, del cabello, y demás, tiene que estar perfecto, es el día más importante, de subir a la carrera, y que tienen que estar ustedes, acorde, aquí les voy a dar un ejemplo, pasé alguna vez, no hace mucho, 2018, era un proyecto de grado, eran dos personas, estaban así, bien vestidas, lo que pasa, es que uno de ellos, tenía su estilo, verdad, o sea, tenía su estilo, un poquito más, contemporáneo, creo que, le metía mucho al hip hop, para el muchacho, está bien, respetamos, yo en lo particular, el tema de gustos, musicales, de amplio aspecto, me encanta todo tipo de música, hip hop, todo, me encanta, fascina, pero un tema académico, es pues distinto, y el muchacho vino, pues con terno, pero vino con sus tenis, pues de básquet, con sus sneakers, con sus Air Jordans, a venir, claro, a él le parecía bonito, a mí también, no me parecía tan malo, pero me he dado cuenta, que uno de los tribunales, lo ha visto, y se miró, a mí lo al techo, no se ha dicho, que le pasa a este muchacho, no más palabras, y el pelo, tenía su colita, y seguramente que es su estilo, entonces, melena con colita, con pichica, digamos, con terno, corbata, y sus sneakers, entonces, ciertamente, en lo particular, yo no he tomado, para nada, yo a lo que he expuesto, lo he hecho muy bien, les cuento, el trabajo, y las preguntas que le he hecho, también muy bien, pero, y en otros tribunales, me he dado que, lo han visto un poco mal, y había una, ya una pequeña animal versión, con el postulante, verdad, entonces, recomendación, tiene este estilo, te gusta lo contemporáneo, puede que te gusta lo tradicional, también es válido, que te guste, la vestimenta, digamos, si tú eres, por ejemplo, de una provincia, fantástico, es válido, pero un acto académico, el que te va a evaluar, tiene pues, ciertas percepciones, y puede que sea muy clásico, y que le guste, lo formal, entonces, procuremos el formal, es por lo menos ese día, como siempre, las recomendaciones, llevarse dos de todo, recuerden, la ley de Morphe, si algo puede salir mal, seguro que va a salir mal, entonces, llevarse dos computadoras, dos data displays, todo doble, enchufes, que se llaman, baterías, todo, en el caso de la presentación, si vas a usar, una computadora, también tener respaldo, en USB, en la nube, inclusive, en papel, le decíamos, si por ahí se corta la luz, y ya no hay como, y es de día, y se puede ver, entonces, dale ese papel, a un inicio de la exposición, una copia, así en alta calidad, para que ellos también tengan, es también de buen estilo, y buen gusto, tener que él tenga, tus diapositivas, en hojas, así especiales, y que te pueda hacer un seguimiento, también está muy bueno, ojo, no se van a olvidar, en cuanto a los procedimientos, si te aprueban, en la predefensa, con A, o con B, para que tú corrijas, y A te aprueba, tú tienes que entregar, tus empastados, antes de la defensa, ¿a qué me refiero? todas las revisiones, que se hacen en los documentos, documento académico, borrador, hasta que esté aprobado, es usualmente anillado, ¿no? que tú entregas, y revisas, pero ya para la defensa final, la universidad, la facultad, te pide empastados, tiene que estar antes, el empastado, y tienes que entregarle, al tribunal, el empastado, ¿sí? en el presencial, usualmente el día de, es el día de la defensa, te entregaban, te entregan, y lo tienes ahí, pero en el virtual, el cuento que no, alguna vez ha pasado que no, que un colega, que me resuelva el nombre, de dedicar su, su nombre, ahorita es de la carrera, ha reclamado con una carta, formal, el cuento a la carrera, que dice, me llevan día antes, a la defensa, en la tarde, noche, donde no estaba yo, en mi casa, me llevan una carta, que dice que mañana, a las ocho, es la defensa, ni siquiera me traen, el empastado, ¿qué voy a hacer? voy a entrar a la defensa, y qué cosa voy a preguntar, obviamente la he leído, revisado, el documento, pero, tiene que ver el empastado, tiene que estar el documento final, entonces, tiene que entregar con anticipación, si es virtual, a la presencial, en lo posible, entregarle antes al docente, o ese mismo día, ni bien inicie, tiene que estar ahí, en la mesa de los tribunales, el empastado, y lo demás, claro, también adicionalmente, se estila, colocar unas agüitas, un refresco, y algo más ahí, que también es de buen estilo, y después vamos a hablar de eso, pero es algo que es tradicional, ¿verdad? Todas las instrucciones, que te da la universidad, en este caso, en la secretaría de la carrera, decanato, todo, 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 seguir al pie de la letra, todo, sin discusión, decíamos, que una hora antes, ya hay que hacer el tema, de la última verificación, acá, debes coordinar, con las personas, que te van a apoyar, si bien, les diste tareas, ¿se acuerdan? les dije, ese día, todos van a querer ayudar, y se van a estar chocando, cabeza con cabeza, tú tienes que ser, el capitán, de este navío, tienes que dividir, las tareas, decir, tú haces esto, tú haces esto, lo otro, sin, sin que exista, reclamo, eso va a ayudar, a que todos, hagan un trabajo, coordinado, en esta hora, antes, caminas, revisa el podio, que puedes caminar, sin ningún problema, que no hay un cable, ahí, que te interfiere, que puedes estar cayendo, o algo así, eliges la posición, que más te convenga, para exponer, acá, una recomendación, si tú eres diestro, lo mejor, es que la pantalla, esté a tu derecha, para que, para que puedas, un poquito girar, y ver el título, o algo de la imagen, para que puedas explicar, ya, y si eres, zurdo, también, que esté a la izquierda, esto es algo, muy, muy importante, yo, lo posto en práctica, si yo soy diestro, derecho, y está a la izquierda, girar, ese giro hacia la izquierda, aparte de que es más, antinatural, me perjudica, para leer, y para poder ver, ese texto, para explicar, siempre derecha a la derecha, izquierda a la izquierda, es algo, recomendable, ahora, todo lo que quieras, usar, en la exposición, todo como has practicado, en tu casa, y demás, tiene que estar, al alcance de tu mano, todo, o el maos, o el puntero, o el láser, un papel, tu misma tesis, agua, por ejemplo, todo tiene que estar a la mano, todo, todo, exactamente todo, ya, llegando al mismo, ya llega el tribunal, y estás por comenzar, algo que yo te puedo aconsejar, ya, estar nervioso, es normal, estar nervioso, tener miedo, entre comillas, es normal, nos pasa a todos, a todos, ¿no? Ya, importante, es saber, controlar este, este aspecto, ya, tú has practicado, tu casa, has hecho mil, mil cosas, has hecho la investigación, entonces, si está tranquilo, pero hay cosas, que tú tienes que saber, número uno, el miedo, es un mecanismo, de supervivencia, y defensa, o sea, el miedo, es natural, en el ser humano, y también, en los animales, ¿no? Ante un escenario, de peligro, el cuerpo, se adapta, para una respuesta rápida, ¿verdad? Y ocurre esto, no ocurre, por ejemplo, estás en la calle, un poco así, distraído, incluso, pasa que hay gente mayor, mayor que está, siempre está un poco mal de salud, un poco así, cojeando, después sale de la casa un perro, sale un pitbull, de la casa de un vecino, y ahí te pones, ahí sientes un temblor en tu cuerpo, y actúas rápidamente, me tocó ver a mi gente, mayor, que ha reaccionado, y rápidamente ha corrido, ¿no ve? Increíble, gente que estaba cojeando, pucha, pero que eventualmente, toma un impulso, y se vuelve, pues, parece que se ha nacido 20 años, ¿no ve? Es normal, el cuerpo actúa así, lo propio en el caso de, tener, tal vez, pánico y cénico, hay gente, 100 personas, ahí es, ahí es donde tu cuerpo va a reaccionar, te va a predisponer, a que tú actúes, ¿ya? Entonces, digamos que el miedo, aparte de ser normal, es beneficioso, para que el individuo pueda, desenvolverse, en una situación específica, ¿ya? Entonces, tú tienes que tomarlo esto, como que es algo a tu favor, a tu favor, que te va a predisponer, y te va a dar lo último, para hacer, este miedo, es una sensación interna, obviamente, ahora, si tú, la quieres mostrar, va a ser clarito, o sea, tú tienes que decidir, si quieres externalizar, este temor, o no, está en tu, cabeza, y en tu cuerpo, decir esto, ¿no ve? Por ejemplo, verte rígido, firme, temblando, a veces, con voz intercortada, es un sinónimo, de miedo, ¿no ve? Obviamente, esta percepción, inadecuada, le transmite al tribunal, inseguridad, y transmite, de que tú, probablemente, como has estudiado, o incluso sospecha, de que tú, no has hecho el trabajo, ¿no? De que te han ayudado, lo has hecho otro, entonces, no tienes que externalizar, este temor, o miedo, tienes que más bien, cambiar esto, y ponerlo, ponerlo esto al revés, hacia lo que sería, tu, tu beneficio. No sé si ustedes, se han dado cuenta, y esto pasa en la vida, ¿no? Siempre explico, cuando llego a este punto, doy un ejemplo, ¿no? No sé si del curso, hay gente que es deportista, no sé, tal vez sí, ¿no? Me refiero a deportista, no, no a deportista, digamos, de jugar así, con los amigos, o deportista, deportista que compite, ¿no? Básquet, voleibol, fútbol, atletismo, no sé, pero, creo que se van a ubicar, ¿no? Hay deportistas de élite, de élite, por ejemplo, en el fútbol, no quiero dar nombres para que, no quiero, no quiero herir sentimientos, yo sé que hay gente que es muy hincha de un equipo de otro, de un jugador de otro, no quiero dar, pero se van a dar cuenta que hay gente, hay jugadores de élite, que ante equipos, digamos, de medio pelo, o sea, medio malos, o en campeonatos ya más, tradicionales, la liga, diríamos, juegan bien, pues, muestran ahí su calidad, meten goles, el fútbol, pero ya llega, llega pues otro tipo de campeonato, o llegan a las finales, ¿verdad? Llega a la Champions League, el Mundial de fútbol, que es lo máximo que puede haber para un fútbol, ya más público, más presión, y esa presión, se transmite pues, o se convierte también, pues estar en nervio, ¿verdad? Les te pasa a todos seguramente, y hay dos tipos de jugadores, que destacan, unos, los que toman todo ese ámbito, ese contexto de importancia, y además de tener nervio miedo, eso se convierte en un beneficio, y algunos juegan mejor, rinden mejor, de lo que podrían rendir, ejemplo, aquí me da un nombre, me ha tocado ver a mí, por ejemplo, en el Mundial, creo que era el 2006, sí, 2006, me ha tocado ver, a un jugador que estaba ya acabado, ya físicamente estaba mal, ya no era lo mismo, que era Sinan, y ha jugado el mejor Mundial, el campeonato de su vida, y ha destacado, a más de un problema que ha tenido en la final, pero ha sido increíble, ha tomado todo ese contexto, y con su experiencia más, ha generado, en este caso, y ha repercutido en, realmente convertir eso a su favor, pero hay jugadores, que es todo lo contrario, hay deportistas que, ponen tanto en la presión, arrugan, o sea que, no, o sacan eso hacia el flote, y más bien, pierden capacidad, pierden hasta velocidad, y, al último, juegan mal, ¿no? Es un tema psicológico, ¿no? Muchas veces, cambiar, usar esto, como les decía, con ese ejemplo, a favor suyo, es un tema que, incluso los psicólogos deportivos, manejan, y dicen que es algo también innato, en la persona, o sea que, no necesariamente un jugador, que sea muy, muy capo, en un ámbito, lo va a hacer ya bajo presión, o sea, no necesariamente, no todos tienen ese gen, o esa manera de actuar, no todos, sin embargo, yo creo que, en el tema académico, ahora volviendo a lo nuestro, tú puedes, tú puedes, tratar de convertir esto, esa presión, en algo bueno, y provechoso para ti, no tengas miedo, tú, has preparado, has hecho un perfil, ahora conmigo, ¿no? Perfil, un semestre, vas a tener luego, el siguiente semestre, un tutor, que te va a hacer un seguimiento, te va a revisar contigo, todo tu perfil, un tutor de taller, que va a revisar, la parte más metodológica, que va a revisar, todo tu documento, te tienen que observar, vas a corregir, vas a leer más documentos, vas a mejorar, para el consejo de carrera, prueba tu perfil, y lo hiciste con tu trabajo, vas a estar entre seis meses, un año, haciendo, ejecutando la tesis, leyendo más documentos, te vas a volver un experto, un año de, de darle un tema, es para que te vuelves experto, más inclusive que el tutor, más que algún tribunal, en el tema específico, que tú has elegido, para poder defender, en otras palabras, es muy difícil, que exista otra persona, más experta que tú, en el tema que has elegido, de tesis, porque tú has entrado, en detalle, no tengas miedo, en el tema de pensar, que te va a ir mal ese día, tú tienes todas las herramientas, para poder salir bien, bien librado, has planificado, has practicado, con tus compañeros, con tus productos, a 200 amigos, con tus papás, te has grabado, o sea, tienes todo, ese recorrido, entonces, tienes todo para ganar, haciendo la guerra, pero a ganar, entonces, te tente tranquilo, con confianza, pero no con exceso, concentrado, y listo, para poder actuar, y para poder tener éxito, esa es la recomendación, que te doy, muy bien, ya en el, en el tema de la exposición, los modos de expresión oral, importante, no leer el texto de la exposición, puedes girar, a la derecha, o a la izquierda, para ver, el título, tienes que explicar, si lees, bueno, eso genera aburrimiento, distracción, y hasta, inclusive, llamada de atención, del tribunal, lo que sí, es que tú tienes que explicar, a detalle, una gráfica, un cuadro, sí, ahí puedes girar, a la depositiva, marcar con el puntero láser, y explicar, cada dato, o cada eje, y resultado, que tú has mostrado, en la gráfica, sí, habla, habla despacio, tranquilo, y con voz claro, claro, esto es practicando, verdad, no te pongas nervioso, porque el tiempo es importante, no pongas tanta diapositiva, vas a querer correr, para acabar en el tiempo, no, tranquilo, usa frases cortas, leer de corrido, un barrio, alto texto, no es bueno, frases cortas, el tono de la voz, hay que ir variándolo, que no sea, pues constante, y si, tal vez estás un poco más de la voz, o quieres usar el micrófono, mejor, mucho mejor, las posiciones en la exposición, importante, la posición en la exposición, no puede dificultar la lectura, o en este caso, la visibilidad de las diapositivas, o sea, no te pongas tapando las diapositivas, trata de recorrer el ecrán, ubicarte en un lugar, donde pueda la gente mirar las diapositivas, de una manera muy clara, caminar, moverse, es importante, estar firme en un lugar, no es tan aconsejable, mover las manos, es muy bueno, acompaña a lo que tú estás explicando, es lo posible, y jamás, error garrafal, y es dar la espalda al público, o sea, si quieres girar, por ejemplo, si yo soy diesto, giro a la izquierda, le voy a dar la espalda, o al tribunal, o al público, entonces, siempre, derecha a la derecha un poquito, el cuello, y izquierda a la izquierda, jamás le des la espalda, a no ser, que quieres agarrar, por ejemplo, marcadores, ahí en la pizarra, o te pregunte en el tribunal, y tienes que escribir, ahí, no hay de otra, tienes que darle un poco la espalda, a lo que sería, el tribunal, y al público, ¿verdad? Entonces, tienes que practicar, pues, esto es como un acto de teatro, tienes que practicar, y trata, pues, de darle, dar lo mejor de ti, pero siempre, con estas recomendaciones. En cuanto a la mirada, importante, ¿no? Y hay aquí, ciertamente les decía, entre las clases, algunas discrepaciones, en algunos autores. Algunos dicen que es bueno, fijar los ojos al grueso, o sea, mirar a todo, al público, ¿ya? No es bueno, mirar a una persona en particular, no es bueno, si no, si entrar a la vista en todo el público, o en un punto medio. Sin embargo, es, los órganos que hacen oratoria, indican que es mejor, mirar a varias personas, o sea, ir explicando, puedes mirar, por ejemplo, en el aula, a los que están a la derecha, vas explicándolo, vas a los datos, lo pasas al medio, luego vas a la izquierda, y vas girando la cabeza, explicando, también a los tribunales. Es bueno, genera confianza, genera que tú decides transmitir un mensaje, es importante. En cuanto al puntero, es importante, que lo utilices, y señales las dispositivas, veas los conceptos más claves, y lo que tú quieres explicar, ¿no? Lo mismo para las imágenes, tablas y gráficas. Lo que no es bueno, es abusar del puntero, o sea, agarrar y hacerlo como si fuese círculos, es unos buenos, distraemes, de generar, pues, atención. El texto que está en la diapositiva es mínimo, decíamos, apenas un párrafo. Lo que tienes que hacer es ampliar oralmente la información, es explicar en tus palabras. Obviamente, pues, aquí un poco dos corrientes, o tienes un guión y lo memorizas para explicar, o tú lo has estudiado muy bien y tú explicas en tus palabras, es un poquito de los que improvisas. En lo particular, yo apoyaría a los dos, o sea, tener claro que eso que vas a explicar en una diapositiva, y que lo memorizas ciertamente como un guión, está bueno. Lo malo es que si memorizas, y hay una palabra que por ahí te olvidaste, ya todo se arruina, ¿no? Te trancas. Es bueno generar esa fluidez, ese lenguaje más, tal vez, tuyo. Claro que sea técnico, que sea de la área, pero que tú puedas explicar. Al fin y al cabo del trabajo que lo has hecho tú, lo has estudiado tú, lo has exactado tú, entonces tú sabes muy bien, y tú puedes explicar en tus palabras. Cuida, pero que sean palabras académicas, que no huyete por palabras muy coloquiales, o que suenen mal, o que obviamente va a generar cierto rechazo en el tribunal, como en el público presente. Haz que la audiencia no se disperse. Eso es un poco difícil, o sea, hacer que ellos estén pendientes de tu exposición. Siempre hay personas que estén atrás, o al medio, con su celular, ¿verdad? No puedes cortar la exposición, decir, a ver, usted joven, atienda, ¿no? No es una clase, no es una aula de clase, es una sustentación. Es lo posible, pero con el tono de la voz, y con el discurso, puedes poner esa atención, ¿no? Eso sí es importante. Decíamos en las gráficas, hay que explicar. ¿Qué hay que explicar? Bueno, usualmente en el orden. Primero los ejes, su significado, luego las curvas, barras, los sectores que tienen dentro de estos esquemas. Cuando hay porcentajes, tienes que mencionar siempre en valor absoluto. Nunca con decimales. Tienes que explicar, ¿no? Pero explicarlo en serio. 30%, 50%, y explicar el por qué. Y según lo que tú has estudiado, lo que has revisado, ¿cuál es el dato más relevante? Si hay una diapositiva con una fotografía o imagen, lo primero que hay que hacer es definir con una frase. Miras la imagen y defines. Posteriormente, puedes luego explicar en la pantalla, en tu diapositiva, qué es lo que quieres indicar con esta gráfica. Recuerda, todo lo que contenga en las diapositivas, debe ser explicado. Por pequeño, por exceso o por defecto. ¿Ya? No hay que pecar por eso. Ahora, aquí hay algo muy importante. Quiero que se entiendan, y se van a notar si quieren. Ustedes son los autores del documento, tanto de la tesis como de las diapositivas. A veces, por querer destacar, por querer, lo vieron bonito en el internet, en un libro, en la norma, ¿no? Agarramos una gráfica, una imagen, o un texto, y lo ponemos. Lo ponemos en la diapositiva. El tribunal tiene todo el derecho de preguntarte, no solo de la tesis, de todo lo que pongas en tus diapositivas. Tú pusiste una imagen, una gráfica, una tabla, o un texto, que tal vez lo has colocado por colocar, él te puede preguntar, y más que seguro que lo va a hacer. Hay tribunales y tribunales. Hay un tribunal, que ustedes también lo conocen, que mucho o poco presenta atención a lo que es tu diapositiva. Está con el empastado, está ojeando ahí, y va doblando las hojas, va marcando o colgando los posits para preguntarte de ahí. Ya, su estilo. Otro es que, como yo, por ejemplo, yo doy atención al 100% a lo que me explicas. Y voy anotando algunas partes que me parecen relevantes. Ya. Entonces, en definitiva, todo lo que tú presentes, puede ser usado para preguntas. O entre comillas, esto entre paréntesis, todo lo que tú expliques, o todo lo que tú digas en palabras, o todo lo que tú muestres, podrá ser usado en tu contra. Sí, sí, lo quieres tomar de esa manera. Cierto paréntesis. Entonces, tú tienes que saber de principio a final todo lo que estás hablando o lo que estás mostrando, pero al 100%. Y preparar incluso las preguntas en base a la información que tú estás mostrando. a ver si te pasa solamente de agarrar las preguntas clásicas, ¿no? Que la hipótesis, que las conclusiones, pero una gráfica que tú coloques y que no la sepas muy bien, el significado puede ser pecado capital. Todo lo que tú utilices podrá ser usado en tu contra. Entonces, prepara perfectamente y posibles preguntas y respuestas a cada palabra, cada imagen, cada frase que tú digas también. A veces te sale algo que de paréntesis no estaba muy bueno y puedes corregir. Puedes agarrar y indicar ahí. Si lo dejas así en el tintero, o sea, dejas así al aire, el tribunal anota y después te pregunta. Usted dijo esto, explíqueme. Entonces, ahí se puede generar una cierta confusión. Hay que tener mucho, hay que ser muy juicioso en lo que uno dice, en lo que uno presenta y en lo que uno hace. Bien. También para la defensa, es de muy buen estilo, hacer una pequeña introducción del contenido, ¿verdad? O sea, hacer una pequeña introducción referida a la temática. Esto es muy bueno porque asegura la atención en una predisposición de los oyentes, ¿no? Es bueno también hacerlos sentir cómodos y obviamente, y de manera muy clara y puntual, indicar de entrada cuál es el objetivo de su conferencia. mi objetivo es hacer la sustentación o defensa de mi proyecto de grado referido a, ¿no? O mi tesis de grado referido a, ahí les pones en contexto. Obviamente ellos saben que es una defensa de tesis, pero es bueno de entrada poner clarito lo que es lo que tú vas a hacer y lo que tú vas a decir, ¿no? Es bueno también y de muy buen estilo colocar una frase introductoria, ¿no? O de agradecimiento. Es bueno. Es más, en el pasado hay agradecimientos, usualmente a los papás, al tutor, a la universidad, ¿verdad? Es muy buen estilo. Inclusive una frase motivadora es muy buen estilo. También al acabar la defensa o la exposición, frases motivadoras también es muy buen estilo. Tú me dirás, pierdo poco de tiempo, de mi media hora, sí, pero es bueno y motiva y también genera cierta aceptación por parte del tribunal. Y ya al acabar de explicar todo, de hacer la exposición, un buen cierre sería el siguiente, ¿no? Un buen cierre a la temática podría ayudar a que los oyentes, en este caso, se centren en el tema central. Un buen cierre es decir, en definitiva, por último, los puntos claves que tú has encontrado en tu exposición, ¿no? Recapitular lo importante. Ya para cerrar en la exposición y para que ellos sepan, ¿no? Que estás acabando, es bueno darles un sentido de generalidad. Decir, ¿no? Y en las últimas expositivas, en consecuencia o para concluir, para terminar y explicar lo último, ¿no? También de buen estilo, acabar con una frase. Usualmente, al final, más que agradecimiento, al final, coloca una frase. Usualmente, una frase particular propia tuya que tú la has puesto o una frase motivadora porque puede ser de un autor con un muy reconocido, sería excelente de un ingeniero, un ingeniero reconocido que dé sentido a lo que tú has realizado, que dé sentido a lo que tú has explicado y que sea, pues, como un broche de oro para tu exposición. Ojo, si ves una frase que sea de un autor, le tienes que dar crédito, o sea, tienes que dar una cita. Es decir, no sé, pues, la frase y colocar el nombre, por ejemplo, no sé, pues, Tesla, Slim, son usualmente los, digamos, científicos o ingenieros más reconocidos en el tema de las frases celebres respecto a un área. Obviamente, es muy abierto aquí, pero tú puedes elegir ahí algo cortito, bonito, incluso poner en el diapositivo una imagen ideal, ¿no? Listo. Ahora, ya realizada el cierre de tu exposición, ¿sí? Tienes que estar tranquilo en ese momento y al acabar, toma la palabra el presidente del tribunal y ya indica lo siguiente, ¿no? Habiendo acabado la etapa de exposición, pasamos a la segunda etapa de este acto de defensa pública y se procederá a la ronda de preguntas. En este caso, voy a dar la palabra a los tribunales y al público presente para hacer las preguntas correspondientes al postulante o postulantes, ¿no? en este caso cedo la palabra al ingeniero de ahí, ¿no? Juan Pérez para que pueda tomar, pueda intervenir y rondar preguntas. Ahí le da la palabra al primer tribunal, ¿no? Hasta eso, en lo que él habló, describió el procedimiento y lo que da la palabra al primer tribunal, tienes un que pide, ¿no? Haz una reflexión, has hecho un gasto de energía, ¿no? Has hablado media hora, 40 minutos, entonces respira, respira, relájate un poco, bebe un poco de agua, es importante, importantísimo, respira hondo, demuestra concentración también, no te pongas nervioso, ¿ya? Atento, el tribunal va a hacer la primera pregunta, tienes que entender lo que te preguntas, atento, totalmente, al 100%, mírale, escúchale, incluso si quieres anotarte alguito, hay un papelito, algo clave que él te diga, lo puedes hacer, ¿ya? Bien, mantente firme, respetuoso, respetuoso y cortes, y escuchar 100%, ahora, muchas veces la pregunta es compleja, si es compleja, a veces hay tribunales que te preguntan, hacen una pregunta pero compuesto, se te hablan, te dicen una cosa pero también quiero esto y también quiero esto, Tres cosas a la vez y una sola pregunta a la vez que hagan tres preguntas, hacen una pregunta compleja, ¿no? Esto es perjudicial para el, para el expositor, ¿no? Te puedes hasta olvidar porque es algo muy complejo. Consejo, te puedes anotar un papelito, ¿no? Cortito, las palabras clave, las palabras, las keywords, ¿no? que te preguntan, digamos, o sea, aplicabilidad, tal vez uso en Bolivia, presupuesto, digamos, tres puntos claves, ¿no? Ya, lo notas. Ahí es bueno que, ante preguntas complejas, reformules y repitas en voz alta a los miembros del tribunal en tus propios términos. A ver, ¿a qué me refiero? Ingeniero, muchas gracias por su pregunta, respecto a, y ahí puedes repetir como que su pregunta, ¿no? Pero en tus palabras, si quieres, ¿no? Esta, esta fase de, un poco, ganar un tiempito en repetir lo que, lo que tú has indicado, lo que le ha indicado, sirve, primeramente, para que, si el que pregunta no corrige su versión, esto indica que tú has oído y comprendido bien lo que te ha preguntado, si él te corta, le dices, no, tú era eso, era esto, ya tienes claro qué es lo que tienes que decir, ¿verdad? Al repetir la pregunta con otras palabras, ayudas a que la audiencia comprenda mejor, claro, el tribunal no necesariamente va a preguntarte, pues, en términos sencillos, te puede preguntar en términos complejos, ¿no? Y además, el tiempo invertido en analizar, reformular la pregunta, te va a servir a ti para pensar mejor las posibles respuestas, o sea, es una ganancia para todos, entonces, hay que hacer esto, solamente en preguntas complejas, en preguntas directas, sencillas, tú respondes, pero en las sencillas tampoco seas tan, tan así, tan ametalladora, ¿no? Y pasa, ¿no? Hasta a los chiquitos de colegio, ¿no? A los que están en ciclo básico, ¿no? El profesor hace una pregunta y metan, levantan la mano, ya están, y algunos, antes que acabes la pregunta, ya te están dando la respuesta, ¿no? Ya, hay ímpeto, ¿no? Pero hasta académico, ¿no? Aunque tú la sepas muy bien la respuesta, respire con mucha educación y con mucha tranquilidad, respondes. Ojo, no hay tiempo mínimo ni tiempo máximo para la fase de preguntas. Clásicamente, es máximo 20 minutos a media hora, porque la tesis debe durar una hora, el acto, o sea, media hora de exposición, media hora de, digamos, preguntas y la lectura del acta y la nota final. Pero, como les digo, no se aprieten con eso. Tienen tiempo, o sea, háganlo como quieran. Obviamente, en lo posible, sean, sean pausados, pero tienen que ser claros y contundentes. Acá me voy. No es bueno agarrar y porque es querer de mostrar como más experto en la pregunta que te han hecho, que eres un contexto, que quieres dar la vuelta por aquí, por acá, no es bueno. En lo posible, hay tribunales que les gusta la pregunta y la respuesta. Entonces, sepa usado, calmo y respóndele al grano, al punto a lo que te ha preguntado. Muy buen estilo, ojo, que uses alguna referencia. Muy buen estilo. O sea, si la pregunta es de conocimiento y tú tienes la respuesta y tienes tal vez algún marco teórico a una teoría que respalda tu respuesta, ya sea para reafirmar la misma o para tal vez relatir un término inadecuado que el tribunal usó y que no corresponde, lo mejor es que no sea solo de tu voz, o sea, de tu cabeza. Inclusive, si por ahí el tribunal tiene una idea muy preconcebida de que algo es así y no es como tú lo has expuesto, y tú sabes que es correcto lo que tú has hecho y tienes una base teórica, un texto, investigación, un autor, es lo mejor que puedes hacer. Porque con esto le rebates, pues, con sustento. O sea, le dices la respuesta y de acuerdo a, por ejemplo, Jiménez Montoya en su obra Ormigo Armado y te apoyas, ¿no? O sea, es lo mejor. Académicamente, el tribunal, primero, el que ha preguntado y se equivocó se va a dar cuenta. Dos, el tribunal y los demás tribunales van a saber que tú eres una persona muy académica que has estudiado mucho y usas las fuentes teóricas como respaldo. Al fin y al cabo, ser profesional, ¿qué cosa es? ¿Dominar un área del conocimiento? Sí, pero ser profesional de manera general es saber apoyarse en información, saber investigar y saber respaldarse con información veraz, válida y con utilidad práctica, ¿no? Ser profesional no es agarrar y lo que tú pensaste es hablar de él. Eso cualquier persona puede hacer, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, puedo opinar de la, por ejemplo, del clima, puedo opinar, por ejemplo, de vehículos, puedo opinar, no es mi área, pero puedo opinar como todos, ¿verdad? Los políticos opinan a veces, opinan, hablan a las masas, ¿no? Pero académicamente es diferente, académicamente te tienes que apoyar. Tú eres profesional y te apoyas en datos, en cifras, ¿verdad? Entonces, ustedes van a dar cuenta que, por ejemplo, buenos oradores, buenos oradores en nivel, digamos, político, académico, se basan en datos, en cifras, tienen una referencia que la ponen en el tapete para una discusión. Es lo mismo en tu caso. Usa esa información, ponla en el contexto, basate en esa, y luego apóyate en tu respuesta. Con eso, yo te digo, y ha pasado varias veces, yo como tribunal, que estaba luego de ese tribunal que preguntó, me he dado cuenta que la persona que estaba allá delantera, experta en un área, y aparte manejaba con cabalidad términos académicos. Y por ese motivo, me he hecho una pregunta pequeña más y hay corte porque dije, no, acá realmente ha demostrado que es, pues, quien se merece el título de género civil. Así es. En caso de que una pregunta compleja esté formada por subpreguntas, también pasa eso, ¿no? Dentro de una pregunta hay varias preguntas. Lo mejor, para no confundir ni a ti ni al tribunal, es que las preguntas por separar. Que separes, haz cada subpregunta y digas, por ejemplo, en el caso de la calidad de este hormigón y explicas. En el caso del agregado, explicas. En el caso del aditivo, así por separado, y así separas conceptos, ideas, a ti mismo y te facilitas para poder responder y se hace mucho mejor tanto para el tribunal como para el público. Importante, punto seis, psicológico, ¿ya? Tras responder a una pregunta, dirija su mirada hacia la persona que la formuló en cuestión, o sea, el tribunal. Sin mirarle cara a cara. Sin olvidar de mirar de vez en cuando a los otros, pero predominantemente a quien te ha preguntado. Eso le haces conocer a él que es importante su pregunta y aparte que el mensaje que transmites es hacia él. A veces pasa de que hacen la pregunta y el tesista no le mira, Al tribunal mira a su computadora, mira hacia lo lejos, mira a sus diapositivas y es como una falta de respeto. Claro que es lo contrario, mirarle fijamente a él ahí también es como una falta de respeto. Entonces, hay que estar atento al que te pregunto, le respondes, viene a estar en el tribunal y digamos que es de muy buen estilo hacer esto. Al final, al final, es muy positivo que vuelvas a mirar de nuevo al miembro del tribunal que te preguntó. Ya. De este modo, una vez que ya respondes y acabas de dar la respuesta, de este modo así, psicológico, al volver a mirar al final, le estás ofreciendo la oportunidad de continuar este diálogo, que además de que es una pregunta y respuesta o una interpelación hacia vos, es un diálogo o se están dialogando, ¿no? Dentro del contexto académico. Obviamente, él ante esa mirada, él va a definir, él va a definir si quiere seguir preguntando, ¿ya? O si quiere o si ya no, en este caso, y ya hace otra pregunta o deja y pasa al segundo sigue de tribunal, a pasar al siguiente, ¿ya? Ahora, muy importante, si contestas la pregunta, ¿ya? Y tú consideras que ya la has respondido de manera solamente completa, por ahí él te ha vuelto a preguntar, ¿no? Tú la complementas. Tú ya no quieres que te pregunte más del tema psicológicamente de una buena manera, es que ya tú tienes que ya no mirarle fijamente al tribunal que te ha preguntado, sino al resto de los tribunales de manera global o al público también un poquito y con esto psicológicamente le das a entender al que te ha preguntado, a la persona que te ha preguntado que ya no quieres que te pregunte del tema y que pase a otra pregunta nueva o a otro tribunal y es el descuento que no más funciona psicológicamente. Le respondes, le complementas, si ya no quieres más saber esa pregunta, le sigues mirando y te va siguiendo larga, larga, larga. Entonces, un poquito así psicológicamente lo manejas, miras al resto del tribunal y es como que tú le dices de manera así camuflada de que ya no quieres saber esa pregunta y que pasa a la siguiente, algo así. Entonces, algo que hay que practicarlo y es un tema más de experiencia, ¿verdad? En cuanto a la exposición. Listo. Entonces, acaba la ronda de preguntas, acaba los tres tribunales. El presidente del tribunal dice lo siguiente, ¿no? Concluida la fase de preguntas por parte de los tribunales, cedo la palabra al público presente. Entonces, el público tiene todo el derecho de preguntar porque la defensa a la sustentación es pública. Es un acto público, entonces, pueden preguntar poco frecuente, a veces pasa. Pasa que hay una persona de por ahí un ingeniero ya o uno que está haciendo una maestría que el tema le interesa mucho y te pregunta, ¿no? No con el afán de perjudicarte, con el afán de entender o aclarar una duda que él tiene, tal vez, ¿verdad? Porque para mí te conoce y luego del atón no te va a poder ubicar, entonces, te pregunta. Igualmente, todo lo que aplicaba para el tribunal aplica para la persona que te ha preguntado, obviamente, tal cual. una vez concluir la ronda de preguntas, ojo que también el presidente del tribunal puede preguntar. A mí, en lo particular, es el presidente y he preguntado alguna vez porque el tema era muy interesante, no por otra cosa. Me encantaba el tema y yo quería preguntar. Acabo esta fase de preguntas y saltamos a lo que sería ya la etapa de deliberación. Entonces, el presidente del tribunal explica, concluirá la fase de preguntas, el tribunal pasará a la fase de deliberación. E invita en este momento el presidente a que toda la gente salga de la sala de tesis. En este caso, solo se puede quedar el tribunal y el presidente del tribunal. No puede ser el tutor, no puede estar nadie a más de ellos. Sabe toda la gente y ellos deliberan. Usualmente la deliberación es en consenso. El presidente del tribunal es muy buen estilo que él haga así. Habla con los tribunales, les pide que den una nota justificando, obviamente, el por qué. Y si hay mucha discrepancia, póngase que hay uno que le pone 90 o uno que le pone 60 o, por ejemplo, uno que le pone 90 y otro le pone 100. Hay que tratar de aunar criterios para sacar una nota consensual. Es lo más clásico. Si no se pudiese, lo que hay que hacer es como un promedio. Agarrar las notas, hacer un promedio y ya está. Una vez consensual a la nota final y puesto en contexto a los tribunales estén de acuerdo, el presidente del tribunal le anota en el formulario respectivo y hace que vuelva todo el público incluido los tesisistas y el tutor. Es ahí que, para cesar el acto de defensa pública, toma la palabra, se pone de pie el presidente del tribunal y lee el acta in extenso. El acta es un documento oficial en el cual se da una introducción del título del tema, quiénes son los tribunales, quiénes son los postulantes, a quién se hizo el acto y toda la normativa universitaria referida al acto de defensa pública. Y, por último, dice lo siguiente. El tribunal, habiendo deliberado, ha llegado a una nota de evaluación en consenso, colocando, digamos, 100 puntos. Por lo tanto, y por los nombres, por lo tanto, los señores, Juan Pérez y la señorita María Siles, desde ese momento, quedan habilitados para tramitar su título académico y en profesión nacional de acuerdo a las normativas internas, todo eso ya lo va explicando. Y el último, para cesar, pone en contexto quiénes firman el acta, en este caso, los integrantes del panel de tribunales y el presidente del tribunal y también el señor decano que seguramente al final va a refrendar con su firma este acto de defensa pública. Acabando esto, ya es como acabar todo lo que sería este acto de defensa, usualmente con éxito y usted va a hacer muy bien seguramente y ahí seguramente ya pues vienen las palabras de felicitaciones y recomendaciones tanto de los tribunales, el público presente, ustedes también pueden tomar la palabra, es un tema muy bonito ahí porque es un tema más humano, más ya de contexto y usualmente también hay sentimientos a veces que se tienen que expresar de una manera muy linda y que con esto ya concluye el acto, ¿no? Y usualmente ahí ya con este acto, con esta conclusión cierra todo el todo el acto ya se concluye, ya los tribunales se retiran y ya obviamente ya concluye todo tu trabajo y tu parte académica como estudiante y ya te conviertes en profesional. Yo por ejemplo cuando felicito ya no les digo pues estudiante obviamente ni postulante, les digo colega, fíjense o ingeniero, para mí son ingeniero y ya el trámite es un trámite de papel no más, el trámite del título, ¿verdad? Ya al tener su nota de aprobación son ingenieros y se merecen todo el respeto y obviamente lo que hacemos es darles una recomendación. En lo particular yo lo que recomiendo es que nunca se olviden de su alma mater que es San Simón en su carrera, que hagan un trabajo a la sociedad con mucha calidad, con mucha responsabilidad y también obviamente que sean éticos en el ejercicio de su trabajo y que nunca se olviden de capacitarse. Somos como los médicos, ¿no? La tecnología avanza, hay nuevos descubrimientos científicos y como ingenieros para no quedarnos en el pasado tenemos que estar totalmente actualizados para poder ser competitivos. Antes habían pocos ingenieros, antes los proyectos, las obras los hacían pocos, ahora somos muchos, somos miles de ingenieros civiles y competimos todos por unos cuantos proyectos entonces para poder ser competitivo, para poder ser eficiente tenemos que capacitarlos y no hay de otra, hay que hacer cursos permanentemente, leer literatura, ustedes quizás han estado haciendo sus investigaciones, investigar más del tema o de temas similares en su trabajo va a ser más sencillo como también pensar en hacer un postgrad, ¿no? hacer un diplomado, una maestría, un doctorado, a futuro sería ideal pero siempre el consejo está de ejercer la profesión, ¿no? O sea, en lo particular, en lo propio, yo lo que puedo decir es como una experiencia dedicarse solamente a ser académico está muy bueno pero los académicos específicamente de la ingeniería civil tiene como contexto aplicar el conocimiento en obras, proyectos, servicios, entonces qué mejor es complementar la teoría con la práctica entonces en el contexto de formación aplicar tu conocimiento en una obra por ejemplo te va a servir para mejorar tu conocimiento, tu criterio como ingeniero y obviamente con este bagaje práctico y luego hacer un postgrado sería lo ideal porque ya vas a conocer y vas a saber qué tienes que reforzar, qué es lo que tienes que hacer y tal vez haz un tema de tesis ahí para una maestría, ¿verdad? Entonces es algo que yo aconsejo. Así es. Muy bien, con esto hemos concluido este capítulo tan interesante de la sustentación hay tanto que datos que tal vez no conocían o que conocían y recomendaciones pero creo que todo ha servido esto para poder tener algo más claro y pertinente acerca de su defensa o sustentación oral, ¿no? Entonces, con esta explicación vamos a cerrar este capítulo de la sustentación oral y nos vemos el día el día martes para continuar con nuestras clases. Queda abierta todavía la posibilidad de que vengan obviamente a la oficina. Tiene que echar todavía el siguiente sábado su documento. Pueden venir, no hay ningún problema. Queda abierta totalmente la oficina. En lo particular les pediría lunes, no puedo porque lunes tengo reuniones, martes en adelante en la mañana pueden venir. Sé que ustedes están con más tiempo, he preguntado a los demás colegas docentes, todos han acabado sus materias, los de mención, todos han acabado. Entonces, denle importancia, vengan a la oficina, yo se lo voy a revisar, mejoren, hagan un buen trabajo y el día sábado les esperamos en la diversidad. Vamos a hacer nuestro acto de defensa individual, grupal y estar por demás decirles que lo que hoy día es recomendado, traten pues de ponerlo en marcha para el día de su defensa oral que le va a hacer el día sábado siguiente. Todo el detalle, todo el contexto, en la semana vamos a ir hablando para que todo esté muy claro en tema de horario, sitio, todo esto. ¿Alguna pregunta que tengan? Ingeniero, buen día. ¿Me escuchas? Sí, sí. Inge, en lo que se hace a nuestra defensa personal, cuando hacemos el grupo, ¿nos manda usted el día sábado un tiempo para cada uno o los dos tendríamos que estar ahí y hacer como una primera parte, segunda parte? Sí, bien, buena pregunta, ¿no? No estamos en colegio, ¿no? En el colegio yo como profesor podría decir, mira vos, José, empezar luego y continuar tu compañero, no, aquí es libre, a ustedes ya va a ser para ser ingenieros, definen ustedes, ¿no? Entre ustedes se ponen de acuerdo, lo más clásico es que comience uno y complemente otro o que vayan alternando, así es. Las preguntas que yo voy a hacer, las voy a hacer dirigidas a uno u otra persona, ¿ya? Obviamente eso no quita a que tú puedas ayudarle, ponte, tu compañera explica, ¿verdad? La respuesta, tú puedes complementar, claro que sí, pues, es un equipo y viceversa, ¿verdad? Pero lo que no se vale es que yo haga preguntas y solo responda a Juan y no Pedro, digamos, ¿no? No, no se vale eso. Yo califico, por si acaso, 50 puntos el documento, el documento y 50 puntos la sustentación y las preguntas, o sea que notas cuando hablan diferentes para un mismo grupo pueden ser diferentes las notas. Entonces, tomarlo muy en cuenta esta parte, ¿sí? No se preocupen, yo soy amplio en el tema de entender y lo que van a hacer ustedes, pero tampoco tengan miedo. yo usualmente en este tema de la tesis soy bastante serio y el tema del día sábado va a ser muy serio, no en términos de querer perjudicar, pero yo me convierto, como decía un colega, en el abogado del diablo. Así me vuelvo, me siento, me cierro ahí y lo que tú me presentes te voy a preguntar, voy a tratar de ir hasta la esencia para saber si realmente si está bien planteado y tienes claro más o menos lo que tú tienes que hacer en términos de el qué hacer y el cómo hacer, vale decir, objetivos, metodología y dentro de ese contexto también la hipótesis y vea que todo esté concuazando y todo esté, digamos, en orden, en sintonía para que tú puedas plantear tu perfil. Eso es, no tengan miedo, el tema es tengan confianza pero practiquen pues todavía una semana. Muy bien, entonces quedamos aquí, muy buenos días, muchas gracias, que tengan un buen fin de semana. Disculpe, yo tenía no sé si podría o una petición, las últimas tres clases aparte de este, ¿será que podrías subirle por favor a la clase 2? Pero acaso no has venido a clase, ¿qué ha pasado? ¿Qué choca ahí? Aparte con los proyectos chocaba con el horario de carreteras 2, entonces claro, no pude decir cómo estaban en los semes finales. Les dije, pero no, no tienen que tomar cruz, choque, hay otro docente, no hay grupo 1, no importa, voy a subir, voy a subir, ¿ya? Pero carreteras 2, ojo, y ha acabado hace una semana, y he preguntado al ingeniero de John, ya, solo está con mis hablas nomás. Consistente, el tema de los horarios del día sábado de la ofensa, ¿en qué hora se va a realizar? ¿O es que va a haber un cronograma? No, no hay cronograma porque fallan, pues, no vienen, luego me dicen ingeniero, que me cuentan una historia de vaqueros, ¿no? Entonces, va a ser en la mañana, en la mañana va a ser, voy a ir a la universidad, y lo que tarde, pues, ¿no ves? Hacen ustedes su, los que llegan entran a vender, así clarito es, ¿no ves? O sea, no hay más, así tiene que ser, ¿no? Si fuese con horarios, hucha, ¿no? Yo pongo horarios, pero si no llegan a la hora, ¿qué voy a hacer? ¿no ves? Ese es el problema, si se darán cuenta, entonces. ¿Y qué por orden que llegan a ser y entonces? Claro, claro, es lo mejor, yo voy a llegar a, digamos, a 8 en punto, estoy en el aula, por si acaso, ustedes no tienen que llevar nada más que su presentación, ya, me la pueden mandar, por ese momento, por WhatsApp, yo lo bajo, y lo pongo en mi computadora, o en pendrive. Data display, el app, yo tengo todo, no tengan problema, yo tengo todo, 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 entonces, tú solo vienes y a explicar directamente, ¿no? Así es. Ah, el documento tiene que subirlo, pues, el perfil lo tiene que subir a lo que es, Classroom, para que también tenga eso, para poder revisar. Eso es, chicos. Entonces, todo lo que quieran, aclaraciones y demás, entre semana, pues, tenemos grupos, tenemos grupos de WhatsApp, pueden venir a la oficina, pueden escribir, pero cuidado, ¿sí? Muy bien, quedamos acá, muy buenos días, que tengan un estupendo fin de semana, como se lo merecen, nos vemos el día martes, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, y hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.